Para nosotros es un inmenso placer, es un inmenso placer pues el estar aquí y esta tarde pues lo que nosotros queremos hacer es hablar un poco de las bases del negocio hablar un poco de algunas cosas que hay que tener en cuenta para desarrollar el negocio y lo que nosotros hemos hecho, ya que nosotros vamos a hablar de nuestras propias experiencias a la hora de lo que hemos hecho para desarrollar el negocio y a lo mejor ustedes pues eso le puede dar algunos, algunas ideas a la hora de vosotros desarrollar el puesto simplemente pues nosotros decidimos hablarles esta tarde bien básicos, de los básicos del negocio porque muchas veces complicamos las cosas y este negocio es extremadamente sencillo o sea acuérdate que este negocio es extremadamente sencillo hay que hacer tres cosas básicas que es consumir el producto hablar con la gente y el que te diga que no, venderle el producto es lo único que hay que hacer y es de que es tan sencillo que da ganas llorar entonces podamos hablar de esa sencillez así que en cuanto yo lo complique un poco ustedes me levantan la mano y ya lo estás complicando para volver a ver el patrón el patrón bueno vamos al vamos al tema yo pues no quiero desviarme mucho de las bases entonces voy aquí ¿conocéis todo el librito este? ¿hay alguien aquí que no conozca ¿qué es esto? ¿eh? ¿alguno? ¿eh? ¿no conoces? ¿no conoces? la persona que te invito es importantísimo que cuando tú te, antes de tú irte de aquí ¿eh? que te facilite uno un librito de esto que es lo que vamos a hablar esta tarde y ahí vienen los ocho pasos los cuales nosotros nos guiamos para desarrollar el negocio ¿vale? fenómeno pues este negocio como te digo es es bien sencillo ¿eh? y pues nosotros pues tenemos aquí pues ocho pasos importantes a la hora de desarrollar el negocio ¿eh? y estos ocho pasos ¿eh? pues ¿eh? que es lo que yo voy pues a revisarlos un poco con ustedes ¿eh? tienen dos puntos que son los más importantes obviamente que son los que configuran la actitud nuestra ¿eh? que son obviamente el primero y el segundo que son los sueños y los compromisos ¿no? antes de comenzar cualquier actividad ¿eh? tú te tienes que dar cuenta de que eh tú tienes que tener objetivos yo no he conocido algo que salga así porque sí ¿no? sin sin ningún tipo de objetivos así porque sale porque salió ¿no? nada sale porque salió todo sale porque se planificó ¿no es cierto? ¿eh? entonces pues hasta la desorganización se planifica ¿eh? entonces pues es importante darse cuenta de eso eh y en tu vida las cosas que hoy a ti se suceden tú las has planificado créeme que las has planificado en el pasado tú hubieses pensado o querido tener en este momento pues si tú eres el responsable de estar en el hoyo o en la superficie o en las alturas donde estás yo no sé donde tú estás ¿entiendes? pues eres el responsable de salir también lo cual es tremendamente beneficioso ¿eh? entonces pues los primeros señores si tú lees el primer punto el primer punto del patrón ¿eh? vamos a ver cómo dice aquí define tus sueños y metas ¿no? eh y esto no es más que definir pues definir tus objetivos ¿eh? los objetivos ¿qué es lo que tú quieres? ¿qué es lo que tú quieres en realidad eh tener eh obtener de este negocio? ¿eh? pues eh lo fundamental es cualquier cosa que tú quieras tener es visualizarla ¿entiendes? o sea el proceso de visualización es tremendamente importante ¿eh? o sea eh la mente funciona señores por imágenes ¿eh? o sea funciona por imágenes y pues eh el proceso de visualización es simplemente el proceso de evocar imágenes ¿te das cuenta? entonces si tú quieres algo tú no puedes eh o sea tú no puedes definirlo hasta que tú no tengas una imagen mental de él ¿no es cierto? pero fíjate que si encima de eso tú lo has tocado pues cuando tú evocas la imagen mental de eso que tú quieres obtener pues ya tú le pones el sentido del tacto ¿no es cierto? si sabes cómo huele pues le pones el sentido del olfato ¿no es cierto? si lo has probado pues ¿me entiendes? ya pues te puedes sentir en él ¿me entiendes? lo que sea ¿me entiendes? entonces es importantísimo ese ejercicio para mí es básico porque ahí vas a sacar tú la energía en todos los libros que tú leas tú verás que se dedica un capítulo importantísimo al tema de la visualización ¿eh? porque es ahí donde se generan las se generan las las energías ¿entiendes? eh fíjate que al principio cuando tú visualizas algo al principio no es cierto cuando tú no te sientes cómodo con esto que tú visualizas tu vida eh futura ¿me entiendes? tú la visualizas de una manera que ahora mismo a ti te parece una locura ¿no es cierto? ¿eh? pues unas casas de lujo o coches de lujo o pues tus hijos estudiando pues en universidades pues lujosas de tus padres teniendo una jubilación pues digamos no sé como tú la quieras o en una casa aparte con todos los servicios o en tu misma casa que es muy grande entonces tú le como hizo Ángel de la calle pues en la casa que se está haciendo ahora pues tiene un apartamento a a cada lado de la casa ha hecho un apartamento para cada uno de los suegros ¿no? entonces pues dijo que se llevan mal los suegros tuyos porque los pones en las partes en las distintas partes no se vean entonces pues tú te imaginas cada uno de los apartamentos con su con con su habitación para el que cuida a esos suegros este cuida estos y este cuida los otros yo no sé lo que tú quieres ¿me entiendes? pero cuando tú empiezas la primera vez a empezar a visualizar esas cosas o a verlo o atreverte a que pase por la mente ¿me entiendes? ¿no es cierto que te da como así como una como un repeluz así ¿no? como un que se te pone la carne de gallina así como que te da esta vergüenza ajena a ti mismo ¿no es cierto? ¿eh? se te empieza a poner los pelos así de punta y diciendo oye me estoy loco completo y entonces claro te viene a la mente los amigos tuyos y dicen si fulano se entera que yo estoy pensando en eso ¡uy Dios! ¿verdad? ¿es a mí lo único que me sucedió? ¿o a ustedes les pasa lo mismo ¿no es cierto? ¿eh? y entonces ¿qué es lo que hacemos? la mayoría ahí mismo desterramos ese pensamiento para no volver sentir para no volver a sentir vergüenza ajena ¿te das cuenta? entonces ahí es donde hay que persistir con el pensamiento ¿eh? entonces ¿qué ocurre? cuando tú te vuelves a atrever a darle fuerza a ese pensamiento volver a pensarlo volver a evocarlo ¿no? o sea como una evocación ¿no? volver a verlo y volver a ponerlo ahí sentado ¿eh? ¿entiendes? entonces pues cada vez que tú lo evoques te sentirás menos ridículo ¿no? es un ejercicio ¿eh? cada vez te sentirás menos ridículo ¿no? no falla ¿eh? pues es la prueba para que tú veas ¿eh? entonces pues al principio el pensamiento es el primero te sientes tan ridículo que quieres tú salir de ahí ¿entiendes? quieres pasar la página rápido ¿me entiendes? para no estar en esa situación mental porque es mala ¿me entiendes? ¿eh? le quieres tú pasar la página rápido ¿entiendes? entonces no le quieres dar forma no quiere ni pensar en ello y ¡pfff! pasa rápido eso pasa en milésimas de segundo ¿entiendes? ¿eh? ¿qué ocurre? que mientras más tú evoques ese pensamiento más larga duración va a tener porque más cómodo te vas a sentir con él ¿me entiendes? y ahí tú estás estructurando tu futuro parece una tontería ¿entiendes? ahí tú estás estructurando tu futuro eso es el principio de todo lo que va a venir ¿me entiendes? el principio de todo lo que va a venir es eso ¿eh? entonces pues tú te tienes que sentir cómodo con ello ¿entiendes? tómate un tiempo ¿entiendes? para para estructurar tu vida hoy ¿entiendes? parece una tontería la mayoría de nosotros decimos yo no voy a perder el tiempo en eso y no voy a perder el tiempo en eso porque ¿para qué? o sea ¿para qué voy yo a estar pensando en esas cosas? si voy a aprovechar ese tiempo dando un plan o puedo aprovechar ese tiempo pues no sé durmiendo o puedo aprovechar ese tiempo pues no o sea no es un tiempo malgastado ¿entiendes? ¿eh? pues es el donde tú estás estructurando yo no sé cuánto tú vas a dedicar a eso hoy día a mí me gusta dedicarle pues una media hora 45 minutos diarios yo le dedico a ese ejercicio ¿entiendes? hoy día yo no sé no puedo decirte a ciencia cierta cuando yo comencé el negocio cuánto le dedicaba pero yo trataba de pensar en esas cosas siempre siempre que me fuese posible ¿entiendes? trataba de visualizarlo entonces pues ¿qué ocurre? cualquiera que trata de de verlo trata de visitarlo trata de ir a la no sé al barrio donde 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 tú pues piensas vivir vete pues a la a la escuela donde tú quisieras que hayan tus hijos yo no sé lo que tú quieres pero visualízalo bien evoca esas imágenes eso da energía eso es lo que da la energía ¿entiendes? o sea cuando tú eres capaz de eso ¿entiendes? cuando tú eres capaz de eres capaz de 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 sentarte en un pensamiento o sentarte en él durante tiempo ¿entiendes? tú verás como te vas a sentir cada vez más cómoda con él y más cómoda con con ese pensamiento o con esos pensamientos ¿entiendes? y después pues hay que ir al tajo ¿no? o sea hacer lo que hay que hacer para avanzar hacia lo que hacia eso hacia esos pensamientos pero fíjate la mente lo que va a hacer ¿eh? es eh poner el camino camino o sea es como una brújula ¿no? donde pues cuando tú pues esa es la dirección donde tú vas a ir ¿entiendes? y la dirección y en tu mente pues está lejos ¿entiendes? ¿eh? pero mientras más tú pienses en él y más profundo sea ese pensamiento que más te atrevas a sentarte en él que te sientas cómodo con él pues esa es la indicación cada vez más para tu mente de que de que ahí es donde tú quieres ir entonces él pues marca el camino ¿eh? o sea es como no sé o sea la brújula donde dice bueno hay que ir noreste hermano para ir ¿entiendes? entonces pues fíjate que se van a ir dando todas las condiciones poco a poco poco a poco poco a poco para llegar ahí ¿entiendes? pero mucho más importante aún pues vas a tener fuerza vas a tener fuerza para pasar los obstáculos pequeños que te surjan en el camino ¿eh? porque los obstáculos son grandes o pequeños de acuerdo a la fuerza que tenga ese sueño ¿eh? o sea los obstáculos no se pueden medir ¿entiendes? son porque para lo que para unos es grande ese obstáculo para otros es pequeño ¿verdad? ¿por qué? porque uno tenía un sueño más grande que el otro entonces uno es como tú ves el obstáculo y va a depender del tamaño de tu sueño ¿me entiendes? ¿eh? porque fíjate que para algunos es lo que para algunos es una locura para otros es pues para unos es una locura y para otros es una cosa normal ¿es cierto? ¿por qué? porque depende de lo que ese loco tenía en mente ¿entiendes? que el otro como no lo tenía en mente nada más que está mirando el obstáculo ¿te das cuenta? ¿eh? yo pues sí claro bueno pues tú lo tienes ahí pues ¿qué ocurre? sí, sí tú la tienes aquí ¿eh? sí me sirve me sirve me sirve gracias sí tú lo tienes aquí y yo pues ¿qué ocurre? que es válido a lo mejor tú tienes una fuerza mental muy grande ¿me entiendes? tú tienes una fuerza mental muy grande la cual yo de verdad que admiro ¿me entiendes? yo te admiro un montón yo por ejemplo no la tenía entonces esa persona que la tenía puesta ahí a lo mejor no la tiene tampoco ¿me entiendes? es de acuerdo a la fuerza mental de las personas pero ¿qué ocurre? nosotros estamos trabajando con un grupo de personas entonces todo en este negocio y después vamos a llegar ahí es duplicable quiere decir que lo que tú hagas es lo que van a hacer los demás entonces tú tienes una fuerza mental grande pero los demás en tu organización a lo mejor no tienen la fuerza mental que tú tienes quiere decir que ellos si tú lo tienes todo aquí ellos también lo van a tener aquí y a lo mejor para ellos no es suficiente y entonces no llegan ¿te das cuenta? entonces pues si tú o sea no está de más ¿me entiendes? si tú lo pones los demás lo van a poner tú no lo necesitas pero le estás poniendo el ejemplo a tu grupo de que lo haga también ¿me entiendes? porque a lo mejor yo lo necesito ¿te das cuenta? que a ese es el planteamiento o sea el planteamiento está en que yo quiero hacer las cosas muy sencillas para que sean duplicables ¿me entiendes? pero si yo he conocido personas que no necesitan eso o sea que tienen una capacidad de concentración que es mira que es como un láser es ahí mira ahí y ahí y ahí y ahí y ahí yo los admiro yo no era así ¿me entiendes? la mente de la mayoría de las personas pues como funciona es que los problemas y obstáculos del día a día son como el polvo ¿no? entonces van empolvando esos sueños ¿eh? y entonces la mente si tú lo tienes todo en la mente no la puede ver porque están empolvados y de repente pues lo que yo he visto de personas que les ocurre que no lo ponen en eso que empezaron con una casa de dos mil metros cuadrados ¿me entiendes? en la mente pero como se les empolvó y se les va empolvando la casa de repente dicen oye yo la ven ahora de mil porque van bajando ¿me entiendes? y después dicen oye yo no había visto nunca esto al lado y ya ven un chaleado osado ¿me entiendes? y de repente pues ya bajan a un apartamento y tal y de repente pues ya ¿me entiendes? ya que ese es el tema va bajando ¿me entiendes? entonces pues si tú lo tienes pegado en la pared aunque se te empolve aquí ¿me entiendes? eso actúa como un ¿cómo se llama esto? un plumero ¿sí un plumero? igual que en Cuba se llama plumero mira pasa que yo no quería meter la pata para que no me dijeran ¿eh? como un plumero que siempre está desempolvando ¿me entiendes? entonces ese es el ¿me entiendes? ese es el tema ¿no? el el tema está en que la visualización es importante ¿me entiendes? es importante y hazlo de forma que sea duplicable yo pues además ya te voy a ir un poco más allá el que tú lo pegues o a mí lo que me sucedió es que el yo pegarlo me comprometió con mi familia más cercana ¿por qué razón? pues claro yo recuerdo cuando yo empapelé completamente mi refrigerador mi tal ¿no? entonces pues yo le había explicado el negocio a mis hermanas por ejemplo ¿no? entonces pues yo recuerdo mi cuñado ¿eh? que llega a mi casa y ve la ve el ve el refrigerador ¿me entiendes? y lo mira así ¿qué? y se ríe ¿no? y dice eso digo bueno pues esos son los sueños que yo estoy tirando lo que yo voy a conseguir en la vida entonces mi esposa esa sonrisita y sale ¿no? como a los 15 minutos así llama a mi otra hermana y dice oye me ha enterado que has contratado un nuevo decorador para la casa ¿me entiendes? entonces pues yo empecé a chicarme ¿no? yo tuve la sensación de llegar a la cocina y hacer y arrancarlo todo ¿me entiendes? pero dije no ¿me entiendes? y yo lo voy a conseguir y tal entonces fue un reto extra ¿me entiendes? que tú comprometes te estás ¿me entiendes? poniendo poniendo en juego ¿me entiendes? muchas cosas ¿no? entonces pues eso es una ayuda extra pero bueno volvamos a la visualización que es lo más importante porque fíjate de acuerdo de acuerdo al tamaño que tú tengas ese sueño a la grandeza o a lo fijo que sea ¿me entiendes? a lo vivo que sea ese sueño pues va a crear más energía menos energía para pasar los obstáculos de ahora yo siempre y lo hice los otros días en los que lo conocen pues oye lo van a volver a oír porque bueno a mí me llamó la atención el recluta que yo que yo recogí en la carretera una vez y a mí me llamó muchísimo la atención porque es el poder de la visualización y tu sueño lo que determina si tus acciones son cuerdas o alocadas ¿no? ¿es cierto? yo una vez pues venía de Cádiz y recojo a un recluta era un sábado como las 10 las 11 de la mañana poco más o menos no es un recluta en Cádiz veníamos para Madrid cuando aquello la nacional de Andalucía la nacional esa es la 4 ¿no? la nacional 4 pues no era como ahora ¿entiendes? ahí pasaba por todos los pueblos habidos y por haber ¿entiendes? entonces pues se tardaba unas 8 o 9 horas venir desde Cádiz hasta acá hasta Madrid 10 bueno en el coche de usted 10 entre 8 y 10 ¿entiendes? y 11 a lo mejor depende del tráfico ¿no es cierto? pues entonces pues lo que me ocurrió pues imagínate eran como las 11 de la mañana o sea que 10 horas serían como las ¿cuál? las 8 las 11 las 10 las 11 la hora que llegáramos a Madrid oye ya me confundo yo con las horas entonces es que yo tenía para sumar 8 horas no sé cuando esta señora me dice 10 ya tengo que sumar 2 más y mi mente no da para tanto que bárbaro me confunden me confunden las horas yo lo único que sé es que yo pues agarro al individuo cuando lo siento al lado y empezamos a conversar le digo ¿cuándo tienes que regresarme? me dice tengo que estar el lunes antes de las 5 de la mañana o sea en la madrugada del domingo al lunes digo yo me ponga así mentalmente rápidamente y llegaremos como a las 8 o a las 9 a Madrid tal y cual este hombre mañana a las 12 del día tiene que estar haciendo dedo para atrás viene para poder llegar digo me miré así pero así con una sonrisa y le digo estás loco tío ¿entiendes? pero si no vas a estar en Madrid nada entonces él se empieza a reír ¿no? entonces pues él me mira y me dice sí, sí, sí pero bueno óyeme digo pero eso es una locura y le digo ¿para qué tú vas a Madrid? pero él me dice es que hace 4 meses que no veo a la chavala ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? ¿en qué estaba pensando él? ¿en las horas que iba a estar haciendo dedo hoy y mañana o en el achuchón que le iba a dar cuando llegara? ¿no? ¿te das cuenta? ahora él iba a llegar le iba a dar un achuchón guapo ¿eh? y después pues a las 2 del día él iba a estar en la carretera de Andalucía para atrás dedo ¿tú crees? ¿en qué él iba a estar pensando? visualizando el achuchón de vuelta todo el tiempo ¿me entiendes? ¿o no? entonces pues para algunos era una locura ¿quién? quien no tenía el sueño lo suficientemente grande ¿entiendes? yo estoy seguro que con ese recluto había mucha gente que era de Madrid en el cuartel de Cádiz pero que no tenían la chavala tenían a la madre y la madre no habla tanto ¿te das cuenta? yo no me imagino si la madre quiere verlo tiene que ir ella a Cádiz ¿entiendes? yo no me imagino al individuo agarrando a dedo a esta madre para llegar a casa darle un beso a la madre y decir oye que bien estar me voy objetivos ¿eh? o sea quiere decir entonces que la visualización señores es bien importante es bien importante eso te va a dar la fuerza ¿entiendes? eso te va a dar la fuerza y va a parecer una locura para otros pero es importante de verdad que es importante que tú sueñes en grande que te entregues a ese sueño ¿entiendes? y eso pues te va a dar te va a dar mucha fuerza te va a dar mucha fuerza pégalo en el en el refrigerador ¿entiendes? pégalo en la donde quiera donde quiera que tú puedas verlo ¿entiendes? pégalo para y nunca pues para que nunca se te vaya de la mente o sea eso es algo que Cristina y yo pues Cristina y yo estuvimos si ustedes ya lo conocen pues estuvimos al 3% pues mucho tiempo ¿entiendes? no es que estuviéramos al 3% o sea nosotros subíamos al 12 se nos rajaba la gente bajábamos al 3 subíamos al 15 se nos rajaba la gente bajábamos al 3 entonces íbamos de sub y baja ¿entiendes? de saltimbanqui ¿eh? y así estuvimos dos años y medio ¿eh? hasta que pegó ¿no? entonces nosotros así conversamos nunca dejamos de visualizar nosotros yo recuerdo pues cuando yo iba pues íbamos a fíjate que terminó las cosas suceden nosotros terminamos viviendo en Denia en Alicante terminamos viviendo ahí ¿por qué? porque nosotros íbamos ahí nos gustaba la zona ¿eh? y pues mientras los demás estaban disfrutando pues de la playa nosotros andábamos soñando y andábamos viendo pisos pilotos y chalets pilotos y el otro y el de la moto y tal por toda la costa de allí ¿me entiendes? ¿eh? y que casualidad que terminamos viviendo allí ¿entiendes? yo creo hoy día firmemente que no fue casualidad es causalidad ¿entiendes? yo creo firmemente que nosotros le echamos tanto impacto a los enanos ¿entiendes? que a la mente que la mente pues ya pues la mente pues puso rumbo a Denia fíjate entonces pues cuando ya puso rumbo a Denia pues todos los elementos los puso para que nosotros termináramos ahí yo no creo en la casualidad créeme nosotros estuvimos a punto yo empecé a negociar una casa en el parque Conde Orgaz en el mes de noviembre ¿eh? del año pasado cuando ya nos decidimos que era tiempo para construir nuestra casa o para buscar una casa ya más grande del piso que vivimos entonces pues nosotros primero buscamos una casa en el parque Conde Orgaz aquí en Madrid entonces empecemos la negociación en noviembre a mi me encanta negociar porque es parte de mi naturaleza ¿me entiendes? soy cubano entonces pues yo no sé yo no pero vamos a mi es un hobby aquello de regatear ¿me entiendes? yo pues eso de pagar lo que me piden no sé es que ya me da como ¿me entiendes? alguna gracia ¿me entiendes? un perfumito a mi yo no lo uso más nada porque yo le pido no le pido rebaja y tal y cual y a veces me dan un perfumito y tal y me siento y cuando me voy ni se olvida su perfume y me digo no, ¿qué es lo usted? si no, nada más que para no te de la forma ¿me entiendes? era bueno no te de la forma pero bueno empezamos en noviembre empezamos en noviembre el tema de la negociación y estábamos y estábamos en abril ¿me entiendes? y cerramos ya cerramos y íbamos a comprar la casa era un viernes íbamos a comprar la casa y habíamos quedado todos ya los abogados los notarios de la isla de la historia el lunes el domingo por la noche me llaman y me dicen ¿no? ¿me entiendes? todo el apartado que yo había regateado había un individuo ¿me entiendes? que lo ponía y entonces pues me llamaron como diciendo ¡ja ja ja! porque claro es divertido regatear del lado acá al que le estás regateando se siente mal entonces pues ¡ja ja ja! o lo pagas todo o nada y yo me quedé así digo nada nada ¿no? y los dejé fíjate pues después nos fuimos a la moraleja otra historia íbamos ya a cerrar ya estábamos para cerrar en la casa habíamos visto ya lo que le íbamos a hacer la habíamos visualizado la habíamos tal ¿me entiendes? y de repente pues la casa tenía unos el que vivía allí tenía unos embargos ahí no sé cuánto que no sé qué que no sé qué historia la gente se monta unos líos tremendos el caso es que el tío no la podía vender y si yo la comproba me la iban a quitar a mí digo ¡no! ¿me entiendes? y salí tirado también y que fíjate que yo cuídeme que es clase lío para encontrar ¿me entiendes? entonces de repente hay un distribuidor que vive por allí por la zona de Alicante entonces pues le digo oye ¿por qué no me buscas así? algunos terrenos ¿me entiendes? por allí a ver qué va a suceder entonces pues fíjate el primer terreno el primer terreno que vimos ese fue primero 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 ese fue y lo compramos pero así tú puedes creer en la casualidad yo no yo creo que es la causalidad yo creo que al principio le metimos tanto a los enanos tanta visualización que era allí que tenía que ser allí ¿me entiendes? ¿eh? teníamos de todo de todo en Estados Unidos cuando nosotros nos mudamos para acá nosotros siempre en Estados Unidos cuando estábamos allí siempre decíamos o algún día nosotros hemos querido siempre mucho a España y decimos algún día nosotros queremos tener una casa en la costa en el Mediterráneo y nosotros pues habíamos visualizado la isla de Mallorca pero ya cuando vinimos para acá decimos bueno en las islas fue un follón para hacer negocio ¿entiendes? o sea pues a la costa del Mediterráneo para la del lado acá ¿no? entonces pues fíjate ¿no? o sea las cosas suceden por alguna razón ¿entiendes? cuando tú tienes cuando tú visualizas las cosas suceden tu mente pone rumbo hacia ese lugar pero tienes que sentirlo en los huesos ¿me entiendes? no puede ser una cosa así dudosa no puede ser una cosa que te dé vergüenza ajena no puede ser una cosa que digas huir si fulano se entera y tal no 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 una cosa que tú sepas sepas sepa que va a ser tuyo ¿eh? cuando tú sabes que algo va a ser tuyo que tú sabes que tú sabes que tú sabes nunca ha tenido ese sentimiento no te da seguridad ¿entiendes? no te da así pues ¿entiendes? ¿eh? cuando tú vas a comprar cualquier cosa y tú llevas el dinero ¿cómo te sientes? ¿eh? el rey del mundo ¿me entiendes? el rey del mambo ¿eh? ahora cuando tú vas y no tienes el dinero ¿me entiendes? y tal y cual no es cierto que tú llegas y cuando sale la persona como que trata de escabullirte para que ni te pregunte ¿me entiendes? no es cierto entonces ese sentimiento fíjate tú tienes que lograr déjame ponértelo de esta forma sentirte sin dinero con la misma seguridad que tú te sentirías si lo fueras a comprar en el momento oh ese es el sentimiento ¿entiendes? ese es el sentimiento fíjate ¿eh? no es porque cuando tú nunca lo has sentido pues no puedes no o sea pero tú imagínate que tú cuando tú cuando tu mente cuando tu mente absorbe ¿eh? el sentimiento como una orden es cuando independientemente que no haya dinero ¿me entiendes? ¿eh? que no esté en todas las condiciones ya tu mente sabe que sabe que sabe ¿me entiendes? que eso va a suceder entonces pues es cuestión ya de tiempo porque ya pone rumbo hacia allá ¿me entiendes? y ya es cuestión de tiempo para allá ¿te das cuenta? ¿eh? y eso señores es lo más importante y eso es lo más importante ¿me entiendes? ahí tú tienes una energía tremenda tienes una confianza tremenda tienes pues siempre estás pues risueño siempre estás ¿me entiendes? sonriente porque eres feliz eres feliz ¿me entiendes? ahí está la clave de la felicidad la clave de la felicidad es soñar y la clave del éxito es convertir los sueños en realidad primero tienes que ser feliz ¿me entiendes? porque cuando tú tienes esa seguridad ahí esa es la clave de la felicidad ¿me entiendes? ya eres feliz ¿me entiendes? y ahora es convertir los sueños en realidad ahora es hacer el trabajo ahora es hacer lo que sea pero ya tú vas a pasar por todos los obstáculos no importa ya no vas a ver los obstáculos porque tu mente ya tiene dirección noroeste que es donde tú las pusiste allá entonces pues es hay que pasar por aquí ¿me entiendes? ¿me entiendes? si hay ese sentimiento pero eso te lo creas tú eso te lo creas tú ¿me entiendes? eso no te lo puedo crear yo ¿eh? esto no tiene nada que ver con contactar esto no tiene nada que ver con invitar esto no tiene nada que ver con dar el plan esto no tiene nada que ver con vender el producto eso es lo que tú tienes que hacer y haciendo eso que tú tienes que hacer van a surgir los obstáculos pero los obstáculos van a ser grandes o pequeños o más salvables o más insalvables de acuerdo a lo rumbo al rumbo que tú lleves al norte que tú lleves ¿de acuerdo? ¿eh? entonces pues eso es lo importante si tú no tienes eso ¿me entiendes? perdóname pero no hay nada que hacer ¿tiendes? no hay nada que hacer ¿eh? tú el momento en que tú obtienes las cosas no es cuando tú tomas posesión de ellas sino cuando tu mente ya admite de que eso es tuyo ese es el momento en que tú tomas posesión lo demás es ya poner el trabajo lo demás ya es poner pues hacer lo que haya que hacer recorrer el camino ¿me entiendes? pero ya el mente tomó posesión de eso hace rato ¿eh? y después te va a ocurrir algo tremendamente sensacional y esa es la clave del éxito ¿eh? o sea que cuando tomas posesión de ellas nunca va a ser tan lindo como lo soñaste es tremendo nunca va a ser tan bonito que como lo soñaste es increíble ¿me entiendes? ¿eh? pues a mí me da gracia con la gente que pues la gente que pues por ejemplo con los coches y me encantan los coches pues entonces el pues tienen la sensación de que éste no tira ¿no? éste es una esto es una mierda éste no tira ¿me entiendes? ¿eh? pensando en el siguiente que aquel sí va a tirar déjame ponerte una noticia aquel no va a tirar tampoco ninguno tira óyeme el BMW 750 un V12 320 caballos no, no, no tremendo ya no tira ¿en serio? ¿sabes dónde está ahora? ahora está en Francia en Bahé por allá que le están poniéndonos amortiguadores ¿qué sé yo? aquí pues Facundo que andará por aquí me está haciendo la me está haciendo el favor ¿no? él pues sabe de rallies y cosas así te ponen esos amortiguadores para que no se vaya por aquí para que no se vaya por allá ¿entiendes? o sea yo podía haberle hecho eso de serie pero claro cuando yo lo iba a comprar de serie pues eso no era un factor ¿entiendes? yo estaba en el sueño y ahora estoy en la realidad ¿entiendes? diciendo bueno esto no es nada bueno sí está bien está otro nada nada entonces ahora yo digo oye le hubiese puesto esto le hubiese puesto esto otro ¿entiendes? pero ahora estamos en qué otra cosa en los aviones y tal en el no sé qué ¿entiendes? por allá porque entonces ¿entiendes? y ese es el tema yo de verdad que no he podido sentir la misma ilusión al poseerlo que al soñarlo nunca ¿entiendes? y a veces me frustraba por eso hasta que me di cuenta que esa es la clave que esa es la clave ¿entiendes? si tú tomas posesión y te sientes 100% satisfecho de la posesión ¿entiendes? ya ahí ya porque estás 100% satisfecho de la posesión ¿te das cuenta? ¿ya estás satisfecho? ¿ya está? ¿estás sentado ahí? ¡ay! que bien estoy no se genera energía para seguir creen una cosa señores tú no puedes mantenerte en el lugar no existe mantenerse en el lugar si tú te mantienes en el mismo lugar vas hacia atrás porque hay gente que se mueve hacia adelante ¿te das cuenta? todo lo que se estanca pudre después de un tiempo eso es una ley de la naturaleza no me la he inventado yo ¿entiendes? todo lo que se estanca pudre ¿nos damos cuenta de eso? ¿eh? señores te estoy hablando con el corazón en la mano ¿eh? esa es la clave ¿bien? la clave está en mantener en perspectiva todos estos pequeños detalles que yo te estoy diciendo ¿bien? y eso es algo que nosotros que nosotros no hemos hecho todas las cosas bien ¿entiendes? Cristina y yo pero óyeme soñar siempre 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 soñábamos ¿entiendes? siempre soñábamos ¿eh? así que siempre soñábamos y en serio o sea cuando nos iba que nos demorábamos tanto pues nosotros abrimos muchos negocios ¿entiendes? nosotros lo que teníamos claro es que íbamos a llegar que nosotros íbamos a tener esas cosas ¿eh? ¿entiendes? que nosotros íbamos a tener eso teníamos claro pero lo que dudábamos a veces era de el vehículo económico porque claro tú subía para aquí y bajaba para acá subía para aquí y bajaba para acá en cada bajada ¿entiendes? nosotros decíamos oye me tiene que haber otra cosa y siempre andábamos ¿entiendes? mirando otra cosa pues nos dábamos cuenta que no había ninguna otra cosa más y entonces volvíamos al mismo amo y otra vez ¿te das cuenta? porque nos dábamos cuenta que no había otra opción ¿entiendes? que no había otra opción ¿eh? entonces pues y volvíamos al tema ¿entiendes? con más fuerza ¿eh? porque no había otra opción y después yo recuerdo pues en el interín pues abrir negocios de de yo recuerdo una de esas me voy a Estados Unidos a una convención fíjate esto donde andaba yo me voy a Estados Unidos a una convención llego a Estados Unidos y pues paso por Miami y habían unas latitas de perfume ¿eh? que estaban en onda en Miami o sea estaban en todos los coches yo les traigo para acá una caja de cada sabor y entonces hablo con un amigo y entonces decidimos montar ¿me entiendes? una decidimos montar un negocio eso él se buscó el químico se buscó todo y tal y tal ¿entiendes? y vamos a empezar entre los tres bueno claro o sea hacía falta creo que era la inversión un millón y pico cada uno ¿me entiendes? yo no tenía un millón y pico entonces pues cuando llegó a la hora de la inversión pues dije no yo no tengo y tal y cual pero ya entre que yo le diga idea y entre que había que poner la inversión ya había pasado el suficiente tiempo como para yo darme cuenta que no era eso tampoco que ahí no iba a ningún lado ¿me entiendes? y volví y ya yo estaba ahí otra vez como entonces pues cuando ellos comenzaron sin mí ellos comenzaron sin mí y tal y cual y nada ¿me entiendes? se fueron a la ruina ¿me entiendes? eso nunca salió ¿alguna vez has visto en el mercado eso? en ningún lado ¿no? quiere decir que no funcionó yo a cada rato paso por la gasolina por la gasolina buscando el ambientador aquel ¿me entiendes? y no lo veo por ningún lado entonces pues te das cuenta o sea que señores pero lo fundamental de todo ¿me entiendes? tú puedes hacer las cosas mal después en el negocio ¿me entiendes? pero lo fundamental de todo es soñar en grande tú sueñas en grande ¿me entiendes? para eso pues se utiliza la visualización y utiliza el sistema eso es algo que nosotros nunca nunca lo dejamos ¿me entiendes? nunca lo dejamos de hacer ¿eh? el soñar el visualizar el conversar de ello y yo recuerdo las sesiones de Cristina y mía ¿me entiendes? sentado en casa en el sofá de casa de la suegra ¿eh? hablando de lo que íbamos a hacer en el futuro de las cosas que íbamos a tener de las cosas en un mano a mano ¿eh? bueno pero como una moto ¿eh? entonces nosotros miramos diciendo este par de locos ¿entiendes? mirándonos mirándonos hablar ¿no? y diciéndolo ¡ay Dios mío! ¿no? y el sistema ¿entiendes? cintas no las devorábamos libros pero devoción ¿entiendes? devorarnos los libros la cinta ir a todos los seminarios y todas las convenciones y entonces no eran aquí en España entonces eran en Estados Unidos yo iba a todas las convenciones tenía a todas yo me iba para allá entonces pues me llevaba cosas me llevaba cosas para vender traía cosas para vender aquí ¿entiendes? para poder pagar el viaje no, 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 no pero yo iba a todos los lugares y eso fue lo que nos mantuvo a flote entonces pues eso es lo fundamental ahora vamos entonces a lo segundo una vez que ya tú has definido eso mire podemos estar hasta mañana hablando de eso a mí es la parte que más me entusiasma es la parte que más me entusiasma porque es la parte que define ¿entiendes? que define que define al triunfador del que va a perder ¿entiendes? si tú no tienes si tú no visualizas tu sueño tienes todas las de perder tienes todas las de perder si no utilizas el sistema si no... ¿entiendes? tienes todas las de perder ¿por qué razón? porque naturalmente pues te vas a quedar o sea déjame ponértelo de esta forma para que a ti se te empolven los sueños lo único que tú tienes que hacer es nada no hacer nada y ya se te están empolvando ¿me entiendes? ¿eh? o sea ¿qué ocurre? que el ser negativo y neutral empolvan los sueños ¿me entiendes? o sea el neutral ¿eh? está empolvando los sueños se le están empolvando los sueños al neutral ¿eh? no hacer nada ¿eh? fíjate déjame ponértelo el polvo aparece siempre déjame ponértelo de esta forma si tú te vas un mes cierras tu casa herméticamente cuando llegas hay polvo o no hay polvo no ha habido nadie ¿eh? lo normal es encontrarla ¿cómo? como la dejaste ¿no? si no ha entrado nadie ha cerrado todas las ventanas lo ha limpiado todo perfectamente todo hermético cuando llegaste no hay polvo hay polvo ¿no es cierto? y no has hecho nada ¿eh? pues eso es lo mismo lo único que tú tienes que hacer es hacer lo que tú estás haciendo seguir haciendo lo que tú estás haciendo y ya empolvas automáticamente ¿te das cuenta? es que tienes que hacer algo positivo ¿entiendes? aunque no quieras para poder desempolvar créeme no es un capricho es una necesidad ¿entiendes? una necesidad la motivación no es permanente la motivación no es permanente pero tampoco es la higiene ¿no es cierto? ¿y qué tú haces para mantener tu higiene? lo haces todos los días ¿no es cierto? pues es lo mismo ¿es necesaria la higiene para vivir? no yo te garantizo que tú no te bañas de aquí a los próximos 20 años y vas a continuar vivo no sé vamos van a tener que poner una isla para pisarlo pero vivo vas a estar ¿te das cuenta? ¿entiendes? vivo vas a estar siempre comparamos la motivación es como el comer tú comes no sé cuánto no, no es como el comer porque tú no comes te mueves ¿entiendes? es la higiene ¿entiendes? o sea yo te garantizo mira déjame ponértelo de esta forma en la Cuba nuestra ¿no? eh desde hace tres años no hay pasta de dientes no existe no se ha muerto nadie hay gente que le falta toda la venta ¿entiendes? ¿no se ha muerto? ¿no? ¿te das cuenta? y la motivación es lo mismo tú tienes que tomar el hábito de motivarte y visualizar tu sueño y hacerlo parte de tu hábito ¿entiendes? cuando tú haces parte de tu hábito te sientes mal si no lo haces ¿no es cierto? tú tienes el hábito de lavarte los dientes cuanto dos tres veces al día lo que sea ¿entiendes? ¿eh? cuando tú te levantas por la mañana y no no es cierto que hasta que no te los lavas tienes la boca así como ¿verdad? ¿eh? hay personas en que no tienen el hábito de lavárselo después de la después de comer después de la de la de la comida ¿no? después de comer se lo lavan por la mañana y después de la cena cuando se van a acostar pero durante el día no lo hacen ¿no es cierto? no pasa nada son hábitos ¿no? y se sienten bien hay otros que tú no los ves que llevan su cepillito de dientes porque no pueden volver a hablar hasta que no se cepillan los dientes ¿entiendes? ahora esa persona que no se cepilla los dientes después de comer ¿entiendes? lo hace la primera vez y no pasa nada y la segunda y no pasa nada y lo puede dejar ¿entiendes? y la tercera y no pasa nada cuando ya cae en el hábito el cuerpo se lo empieza a pedir y entonces ya está en el hábito ¿eh? ¿entiendes? el hábito es lo mismo que el vicio pasa que el vicio es negativo y el hábito es positivo es lo mismo ¿entiendes? es lo mismo el hábito es para bien y ¿entiendes? las compañías tabacaleras pues ¿entiendes? saben de eso saben que nosotros consideramos los hábitos como algo bueno y entonces dicen el hábito de fumar perjudica su salud no el vicio de fumar de vicio es negativo ¿entiendes? no saben nada los tabacaleros ¿tiendes? bueno ¿te das cuenta? ¿eh? el hábito establece el hábito ¿eh? y nada ¿entiendes? mira en Polonia por ejemplo eso son cuestiones de hábito en Polonia se bañan dos veces a la semana tres ¿entiendes? y los demás días se lavan ¿entiendes? pam 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 en aquellas partes donde ¿me entiendes? y no pasa nada esos son los hábitos ¿entiendes? ahora ¿qué ocurre? tú ves que y no todos bueno yo sí he conocido muchos pero llegan aquí a España ¿me entiendes? y al principio pues continúan con sus hábitos empiezan a adquirir los hábitos de acá ¿no es cierto? ¿eh? cuando regresan allí se afeitan las piernas ¿eh? se afeitan aquí ¿entiendes? que allí no ¿me entiendes? no eso no no es costumbre no es hábito ¿eh? y se lavan se bañan todos los días ¿te das cuenta? pero que si cuando quieren al principio cuando no lo hacen la gente cuando lo hacen no ¿no? pero cuando no lo hacen ellos se sienten mal ¿te das cuenta? y es el que adquirir ese hábito empieza a usar a visualizar tus sueños escuchar las cintas ¿eh? leer pues leer tus libros todos los días hasta que lo hagas un hábito y el cuerpo te lo va a pedir ¿te das cuenta? ¿eh? y eso es lo fundamental ¿eh? junto con la visualización ¿eh? para mantener tu sueño vivo y mantener siempre tu actitud ¿vale? vamos al segundo vamos al tema de los compromisos ¿eh? tienes eh tú tienes aquí pues eh los compromisos son muy sencillos ¿eh? tú tienes el compromiso con las cosas que tú tienes que hacer ¿qué es lo que tú tienes que hacer en el negocio? tú tienes que consumir duplicar y el que te diga que no le vendas ¿no es cierto? pues entonces establece esos compromisos ¿eh? los compromisos de consumir el 100% de tu producto ese es un compromiso que tienes que establecer atiende a esto el producto tuyo es el mejor ¿entiendes? es el mejor es el mejor y punto ¿me entiendes? ¿eh? consume el 100% no te marees con el tema de que este es mejor y este no es mejor y este tiene mejor precio y este no tiene mejor precio no te marees con esas cosas ¿entiendes? eso te roba energía ¿entiendes? y tú estás en el equipo vístete con la camiseta y dice este es el mío ¿me entiendes? este es mi producto ¿me entiendes? ¿eh? yo no sé tú pero ¿entiendes? en serio tú tienes que ya llevar un momento y eso va a depender del tamaño de tu sueño ¿me entiendes? porque si tu sueño es grande y tú has escogido este vehículo económico ya para hacerlo realidad pues entonces tienes que hacer todo lo que sea necesario hacer para hacer los sueños realidad ¿entiendes? y es ¿qué cosa? y ahora es el compromiso con tu consumo personal tienes y no tienes ¿eh? yo sé lo que tú quieras pero yo siempre tienes bueno pero no sé ¿cómo lo tienes? ¿eh? que establece que el producto consumirlo es 100% ¿entiendes? tienes que ver la belleza que tiene el producto digamos ¿entiendes? tienes que ser bello ¿eh? bello o sea yo no sé tú pero fíjate a mí me ha pasado algo con la asistenda los otros días pues yo llego y hago así llego estoy en la cocina desenrosco el dish drop y lo huelo hago así lo tapo ¿no? entonces Juliana que iba con nosotros hace muchos años me mira así y me dice oye ¿qué es lo que tú tienes el producto? ¿qué es eso tú? y yo ¿y por qué tú lo vienes tonto? ¿tiene algún narcótico? ¿tiene algún digo no yo ni cuenta me daba fíjate tenía también ese coincidente que ni cuenta me daba y digo ¿por qué? y dice oye desde que estábamos en el otro chale hace como 4 años tú cada vez que pasas por la cocina huele el líquido ese para fregar digo ¿no es que le diga? ¿sí? ¿qué me daba cuenta? me dice sí digo Juliana diga la verdad no huele rico y eso tampoco es patanco pero yo tampoco es patanco pero es que entonces ahora me doy cuenta que lo hago con eso con el SA8 lo hago con el ¿entiendes? miren miren que con el suavizante de ropa se me huele para mí me huele rico no lo huele ¿entiendes? me huele rico ni tienes que enamorarte del producto ¿entiendes? ¿eh? o sea es el mejor porque es el mejor es bueno ¿no es cierto? pero es el mejor porque es el tuyo también no es el tuyo no puede ser mejor que ese ¿entiendes? claro muchas veces le pedimos más al producto de la competencia que al nuestro ¿entiendes? tiene que que no me quito un pelito que tenía en la cuchara ¿eres tan quisquilloso en el de la competencia? no ¿entiendes? entonces eso no te va a hacer rico este señor ¿entiendes? tranquilo hombre tú utilízalo todo ¿entiendes? léete el libro en busca de la excelencia de Tom Peirce para que tú veas aquí hay una parte donde busca el capítulo donde está Ray Kroc que hablaba de que tú tienes que enamorarte del producto ¿entiendes? para tú abrir la el una un McDonald's tú tienes que ir a la universidad de la hamburguesa a Chicago entonces pues en la primera clase que la hacía siempre Ray Kroc cuando vivía él reunía a todos los que estaban ingresando a la universidad y hacía así agarraba una hamburguesa y la tiraba a la plancha y agarraba todo lo que estaba ahí y decía miren bien miren bien ustedes tenéis que ser capaz de ver la belleza que hay en esa hamburguesa uno miraba así siendo este viejo está loco mira como frío mira si usted no es capaz de ver esa belleza y los que yo le debo con dinero que no tenéis nada que hacer aquí ¿te das cuenta? ¿eh? tienes que enamorarte en enamórate te van a ser económicamente independiente son buenos son buenos pero son los tuyos son buenos y son los tuyos ¿entiendes? o sea que hay una doble ¿entiendes? es doble el tema ¿eh? yo paso por las estanterías a veces me meto pues en la sala donde están los productos y los miro y miro el color y los veo lindos ¿entiendes? y los veo tal y digo son los mejores ¿entiendes? y salgo por la puerta para afuera y son los mejores ¿entiendes? así de sencillo no que mira que me arde un poquito no importa que te arde un poquito que después te acostumbra ¿de acuerdo? da igual ¿entiendes? da igual hay un momento ahora tenemos un montón de productos acuérdate que nosotros empezamos en España con ocho ¿eh? ocho productos Yo recuerdo cuando salió la crema de glicerina y miel, nosotros lo utilizábamos, no había champú, lo utilizábamos de champú, lo utilizábamos de crema de afeitar, lo utilizábamos de todo, ¿me entiendes? Había que sacarle usos extraordinarios al producto. El S8 lo utilizaban para la lavavajilla, todavía en algunos lugares lo quieren para la lavavajilla. ¿Entiendes? Es tremendo, pero había que sacarle, y es una locura, ¿no es cierto? Pero claro, ¿quién está dispuesto a hacer eso? El que tenga su sueño grande, el que no le parece una locura, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Entonces vamos al otro compromiso, el compromiso con el sistema, que es el segundo compromiso. Obviamente, pues, señores, comprometete con el sistema. ¿Por qué? Ya lo analizamos. Es importante que te comprometas con el sistema, porque el sistema te va a dar, pues, toda la adicional, la motivación, la asociación que tú necesitas, ¿me entiendes? Es para hacer de la motivación el diario, ¿me entiendes? Como la higiene. Eso es necesario. Entonces, pues, simplemente, pues, establece el compromiso de asistir a todos los opens, ¿me entiendes? De asistir a todos los seminarios, de asistir a las convenciones, de asistir, de leerte la cinta, con una mentalidad positiva, ¿me entiendes? De llegar y decir, yo voy a aprender, no sé nada, voy a aprender, me voy a sentar, voy a sacarle. Yo siempre digo que si tú estás en un seminario y escuchas un pensamiento nuevo, un pensamiento que te pase a la acción, ya es bueno. Un pensamiento ya es bueno. Una idea nueva en todo un seminario ya es buena. ¿Entiendes? Ya es buena. Esa es la idea a lo mejor que mañana cuando tú salgas va a ser que tú le digas eso a alguien o que te dé una actitud para decirle algo a alguien y que entre en el negocio y que después, pues, tú no sabes qué fue lo que motivó al otro a entrar, ¿me entiendes? En tu grupo, pero eso es, ¿me entiendes? Eso te lo va a dar, entiendes, la cinta, los libros, es importante, ¿me entiendes? Siempre, o sea, no por... Siempre, escúchate tus cintas, ponte en el programa de la cinta de la semana, sé tú quien va a buscar la cinta, ¿me entiendes? No que te estén cayendo atrás. Tengo tu cinta, aquí tengo tu cinta, ¿me entiendes? Y tú diciéndola, voy a buscar la semana que viene, y escondiéndote y tal, ¿me entiendes? Porque no tengo dinero, tú no entiendes, no sé qué. Señores, en serio, deja de comer un día, ¿me entiendes? Son seiscientas, cincuenta, ochocientas, no sé cuánto cuesta, ¿eh? Seiscientas, ochenta y cinco pesetas, pues, ¿qué es eso? Cuatro cafés, ¿me entiendes? Deja de tomarte los cafés, ¿me entiendes? Deja de alimentar tanto esta y te preocupes de alimentar esta primero, ¿me entiendes? Que a veces, muchos de nosotros no necesitamos alimentar tanto esta de entrada, ¿eh? Entonces pensé, ¿en serio? ¿me entiendes? Pero sé tú activo, ¿entiendes? Sé tú pro. ¿Qué quiere decir pro? ¿Me entiendes? Que sé tú quien va a buscar tu cinta, sé tú quien va a buscar tu entrada para el seminario, sé tú quien va a buscar tu entrada para la convención, sé tú. ¿Me entiendes? Quien hace esas cosas, no dejes que te estén cayendo encima, ¿me entiendes? Tienes que preocuparte tú por tu futuro económico, ¿me entiendes? Es importante, señores, que tú tengas ese compromiso, ¿eh? Y hagas lo que sea necesario. Cuando tú tomas la decisión, señores, de estar en la cinta, el dinero aparece. Cuando tú tomas la decisión de estar en el seminario, las condiciones se dan. Cuando tú tomas la decisión, ¿me entiendes? Y te comprometes de ir a la convención, se dan las condiciones. ¿Qué es tomar la decisión? Comprar la entrada, ¿me entiendes? Y cuando a mí me dicen, y le digo a la gente, ¿estás para la convención? No todavía, porque no sé si voy a tener el dinero, o no sé si voy a tener el tiempo. Le digo, ¿pero compraste ya la entrada? Dicen, no, hasta que no tenga el tiempo. Digo, ajá, está bien. ¿Me entiendes? No hay compromiso. Pero cuando tú te comprometes, créeme que es mágico. Cuando tú te comprometes, dices, dame la entrada, dame acá. ¿Me entiendes? Y le digo, ¿qué que ocurre? Le has dado qué cosa a la mente, lo mismo, la orden. Y pone, pero hacia donde, ¿me entiendes? Y serán las condiciones, porque tú tienes que estar ese día ahí. Señores, esa es la mente, ¿me entiendes? Tú, el aparato mental, lo puedes utilizar, lo puedes controlar para que sea tú, o sea, para que esté bajo tu dominio, o créeme que no hay término medio, o te va a dominar, o lo controlas tú, o te controlas a ti, no hay término medio, ¿me entiendes? ¿Eh? O sea, tienes, ¿cómo tú lo controlas? Así, ¿me entiendes? Diciéndole, diciéndole, hermano, tú busca, ¿me entiendes? ¿Eh? Porque yo voy a estar ahí, y habla con él, ¿me entiendes? Comunícate, habla de los canales de comunicación con tu cerebro, ¿me entiendes? Mígame, los que están por primera vez dirán que estoy loco, no estoy loco, eso funciona, eso funciona, ¿me entiendes? ¿Eh? Los otros días yo, eh, eh, oí una cinta que decía, a mí me gusta hablar con mi cerebro, porque me gusta hablar con personas inteligentes. Y me gusta oír su respuesta. Y me gusta oír su respuesta, porque me gusta oír la respuesta de personas inteligentes. ¿Entiendes? Entonces, pues, háblate constantemente, establece los canales de comunicación, dale las órdenes. ¿Entiendes? Aparecen las cosas, ¿eh? Y, 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 óyeme, y no dejes que los demás marquen la pauta. Entonces, tienes que marcar tú, eh, atiende que los demás no entienden, eh, no entienden lo que tú estás haciendo. ¿Entiendes? No entienden lo que tú estás haciendo. Entonces, muchos, muchos, muchos lo entienden, y, óyeme, pero muchos, además, no quieren que tú triunfes. ¿Entiendes? Entonces, pues, eh, tú tienes, si tú tienes tu sueño claro, pues, tú vas a hacer lo que haya, lo que sea necesario. ¿Entiendes? ¿Me entiendes? Porque hay, hay establecidos ya, pues, en la sociedad, hay ya establecidos, eh, ciertos, eh, digamos, ciertas formas de pensar, ¿no?, que ya han calado, que están en el inconsciente colectivo, ¿no?, que es, eh, digamos, que es la forma en que se piensa, la forma en que actúa, ¿no? Entonces, ya eso está. En, 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 en la sociedad ya eso está. Entonces, fíjate, eh, lo que ocurre en la sociedad, en que es importante. Eh, de otro día hablaba yo con una persona, que, claro, eh, ella venía a un seminario, y, yo no sé si está aquí, no, no sé, pero, ella venía a un seminario, y dejó a su hijo en la Sierra de Madrid. Entonces, pues, era, 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 era domingo, y, pues, eh, por la mañana se levantan, van a casa de sus padres, dejan a su hijo con sus padres, y vienen al seminario para después recogerlos e irse a casa, ¿no?, comportamiento normal, ¿verdad?, la forma en que hacemos el negocio. Entonces, ¿qué ocurre? Pero que ese día, los padres no estaban muy de acuerdo, ni sus hermanos, sobre el negocio, que era un comedero de no sé cuánto, que era un tal, ¿sabes cómo? Entonces, pues, eh, de repente, pues, eh, llegan allá, eh, a recoger a los niños, pues, el niño tenía, eh, fiebre, tenía como unos treinta y ocho de fiebre, treinta y ocho de fiebre. Llegan allá, entonces, tenían a todos los hermanos ahí esperando para hacerle el consejo de guerra. ¿Te das cuenta? Que nos sienta de aquí, que mala madre parece mentira, ta, 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 tiene todo aquello que nos dicen, ¿no? Entonces, claro, a una madre cuando le tocan por ahí, ¿me entiendes?, le tocan por el lado débil, ¿no? Entonces, el, eh, yo el lunes, pues, conversamos, me llamamos por teléfono, conversamos, eh, y me dice, yo no sé, pero yo me siento mal. Le digo, obviamente te sientes mal, yo no te culpo, ¿no? Pero, entonces, pues, eh, yo después hablé con, eh, el, con una señora que tiene, pues, eh, jardín de infancia, jardines de infancia, donde tiene pequeñitos, ¿no?, también, niños de meses, hasta niños de dos años, tres años. Entonces, es increíble, ¿no? Bueno, eh, ella me comenta que en los jardines de infancia, eh, hay niños de siete, ocho, nueve meses que los dejan con cuarenta de fiebre, que las madres llegan allí llorando, ¿me entiendes?, y le dicen, por favor, cuídamelo, ¿me entiendes?, cuídamelo. Y llaman cada diez minutos, ¿cómo está el niño?, ¿me entiendes?, y tienen que estar en sus trabajos. En el trabajo nadie les dice, eres una mala madre, porque has dejado el niño en la guardería, porque tienes que trabajar. Entonces, ¿qué ocurre? Para ser rico a otro, para trabajar para otro, para esclavizarse ese resto de tu vida, la sociedad considera que es normal dejar al niño en la guardería con cuarenta de fiebre. Para conseguir tu independencia económica, para ser un mejor tú, ¿me entiendes?, es aberrante dejar a sus hijos. ¿Tú entiendes eso? Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. ¿Me entiendes? ¿Qué tienes que decir? Eso yo no lo entiendo. ¿Me entiendes? Personas que están en sus trabajos y sus padres, su madre o su padre, se están muriendo en una clínica. Que no tienen dinero para ponerle una persona que está ahí con ella. Que llegan a verla a las cuatro, a las cinco de la tarde o a la hora que sea, y están cagadas. Desde hace una hora, dos horas, nadie las ha ido a cambiar, nadie las ha ido a limpiar. Y con las lágrimas en los ojos tienen que llegar y cambiar a su madre. Nadie le dice que es una mala hija. ¿Por qué? Porque está asumido por la sociedad. Pero si el domingo llega, como han hecho algunas que yo sí lo sé y las conozco, antes de venir al seminario van y le dan una vuelta al hospital. La limpian. Vienen al seminario y en el intermedio se van al hospital y le dan una vuelta. Y después, cuando termino el seminario, van y se quedan toda la noche para ir a trabajar el día entero. Le dicen que es una mala hija por venir a aprender, ¿me entiendes? Sobre cómo tener un futuro mejor, para que eso no le vuelva a suceder. ¿Te das cuenta? ¿Tú entiendes eso? Yo no lo entiendo. ¿Yo no lo entiendo? ¿Te das cuenta? Entonces, pues, tú tienes que establecer los compromisos. Y darte cuenta de una cosa. Tú tienes que quedar bien contigo. ¿Me entiendes? Porque las reglas éticas y morales de una sociedad son justas hoy, pero no pueden no ser justas mañana. Porque cambian las leyes morales de la sociedad. En la década de los años 30, era aceptado por la sociedad norteamericana que un negro se levantara y le diera el asiento a un blanco. Entonces, eran las reglas éticas de la época. Hoy no es aceptado por la sociedad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que entonces estaba bien y hoy está mal? ¿Te das cuenta? ¿Qué ocurre? Que el que entonces lo hacía o aceptaba eso, entonces actuaba bien. Y hoy, porque no lo acepta, si algún negro se levantaría, que no se levantan, obviamente. ¿Entiendes? Pero si hoy se levantaría uno, que todavía no se ha enterado de que eso se acabó. ¿Entiendes? Y el blanco hoy le dice, no, no, por favor. ¿Qué ocurre? Que entonces actúa bien, entonces actúa mal y hoy bien. ¿Por qué? Porque la sociedad dice, ¿te das cuenta? Tienes que actuar por lo que tú pienses. Entérate bien. Tú tienes que responderte a ti. Tú tienes que responderte a ti. Sete fiel a ti. Sé fiel a ti, a lo que tú piensas, a lo que tú crees. Que es ante ti, ante quien tú tienes que responder. Y si tú ante ti estás bien, tú echa pa'lante. ¿Entiendes? Arréglate tú y el mundo se arreglará a tu alrededor. Trata de complacer al mundo y serás infeliz. ¿Te das cuenta? Es importante. Entonces, comprometete con el negocio. Comprometete con el sistema. Establece compromisos claros. ¿Entiendes? Esto es lo que yo voy a hacer. Se acabó. ¿Me entiendes? Es fundamental para el éxito tuyo. Y después tienes, obviamente, el tercer compromiso, que es el compromiso con el producto a la hora de que te dicen que no. ¿Me entiendes? ¿Qué es la venta? Porque te diga que no, véndale el producto. ¿Me entiendes? Ofrécele vender el producto. Y te dice que no, pues bueno. ¿Me entiendes? Pero ofrécele vender el producto. ¿Por qué? Porque ya lo hablaremos después. A lo mejor está en la burbuja. ¿Me entiendes? Y la burbuja, pues, es complicada. ¿Me entiendes? La burbuja es complicada. La burbuja, pues, es... Hay personas que no es su momento, pero que puede que después sea su momento, porque le varían sus circunstancias. Y si tú estás en contacto con él, por a través del producto, pues, ahí tienes una forma de mantener tu liga con él. ¿Te das cuenta? Y eso es fundamental. ¿Dónde tenemos esos tres compromisos? Y eso, ¿eh? Y eso, ¿eh? Obviamente, fíjate que todo esto, eso no son escalones. Tu sueño, tu visualización, la fortaleza de ese sueño va a determinar tu postura. ¿Me entiendes? ¿Eh? Y junto con el compromiso que tú hagas con el producto, con el sistema, ¿eh? Pues eso va a determinar conjuntamente con tu sueño, tu actitud. Esa es la actitud que tú vas a tener. Cuando tú tienes claros esos puntos, tú tienes una gran actitud. ¿Me entiendes? Y entonces, podremos bregar mejor con las tangibles del negocio, con el día a día del negocio. ¿Vienes? Cuando tú tienes esas actitudes ya claras. Porque no eres una persona con duda. Eres una persona segura. Si tú tienes tus sueños claros y tienes todo eso claro, tú eres una persona segura, con seguridad todo el tiempo. ¿Te das cuenta? Entonces, pues, llega, pues, el tema que yo lo pongo en un bloque, de hacer una lista, contactar e invitar. ¿Vienes? Entonces, de ahí, obviamente, depende todo el resultado de si entra o no entra al final. Yo lo pongo en un bloque porque todo está, ¿me entiendes? Está aquí, está aquí, está aquí. Yo lo pongo en un bloque. Acuérdate, viene la lista. Y después, como número cuatro tienes, contactar e invitar. Ahora, fíjate, tenemos que la lista, ¿quién va en esa, eh... ¿Quién va en esa lista? Todo el mundo que tú conoces. Fíjate, si tú tienes acá, tú lees el patrón, dice, confecciona tu lista de candidatos con la ayuda de tu auspiciador. Tú tienes tres fuentes de candidatos, que son los candidatos inmediatos, los candidatos secundarios, y la mayor fuente de candidatos, obviamente, que son los extraños que pueden llegar a ser amigos. Eso está acá en el patrón. Entonces, pues, fíjate, ¿qué ocurre? Establece una lista de candidatos inmediatos, que lo haremos por una ahí, y de candidatos secundarios. Pues, ¿quiénes son los candidatos secundarios, los candidatos inmediatos? Señores, todas aquellas personas sobre las cuales tú conozcas su grado de satisfacción o insatisfacción, sobre tres elementos básicos que buscamos todos los humanos en la vida. O sea, todos los humanos, en nuestra actividad económica, que nosotros hacemos o desarrollamos, buscamos tres cosas. Las dos primeras y más importantes, es dinero y tiempo. ¿No es cierto? ¿Eso es cierto o no es cierto? O sea, lo primero que nosotros buscamos en nuestra actividad económica, ¿qué cosa es? Dinero. ¿No es cierto? Lo segundo es tiempo para disfrutar de nuestros hobbies, nuestro tiempo libre y nuestro dinero. ¿No es cierto? ¿Eh? Y una vez que tenemos esas dos, surge una tercera necesidad, que es la necesidad de reconocimientos y la necesidad de hacer el bien, la necesidad de participar en el progreso de la raza humana. Esa es una necesidad que tenemos los hombres, ¿eh? Pero es como en la pirámide de Maslow, esa, hasta que no estén cubiertas las dos primeras necesidades, no aparece una tercera. ¿Qué es lo reconocimiento? Fíjate que la mayoría anda buscando, no, no, dinero y tiempo como dé lugar. Pero los que ya más o menos están cómodos en esas áreas, se dan cuenta que si su trabajo no es contribuyente a la sociedad, se sienten como mercenarios. ¿No es cierto? Y muchos de ellos, pues entonces, andan buscando otra actividad, ¿me entiendes? Para, eh, para, eh, para desarrollarse, ¿me entiendes? Fíjate que mucha gente entra a este negocio no por dinero, ¿me entiendes? Eh, o por tiempo, sino porque quieren contribuir a la sociedad, ¿me entiendes? Son los menos, ¿eh? Pero la mayoría entra por dinero y tiempo, ¿me entiendes? Porque no tenemos cubierto eso primero. Pero hay una tercera, que son los reconocimientos profesionales, ¿eh? Y el afán de contribuir, ¿eh? O sea, reconocimientos profesionales. Entonces, fíjate, esos son los tres elementos que todos buscamos en nuestra actividad. ¿Cuáles son tus candidatos inmediatos? Tus candidatos inmediatos, señores, son todos aquellos sobre los cuales tú conoces su grado de satisfacción o insatisfacción en relación a esos tres elementos. ¿Qué quiere decir? Candidatos sobre los cuales tú conoces la cantidad de dinero que ganan, obviamente, y su satisfacción o insatisfacción con esa cantidad, ¿cierto? ¿Eh? Si están satisfechos o no están satisfechos con esa cantidad que ganan, ¿eh? O con el potencial que tienen en ese lugar donde trabajan. Es relacionado con el dinero que van a ganar, ¿eh? Con el tiempo libre que les queda para disfrutar de su familia, ¿entiendes? Y con los reconocimientos profesionales. Yo quiero saber eso, ¿entiendes? Y eso va a determinar, ¿me entiendes? Y eso lo va a colocar a él en la lista de candidatos inmediatos o candidatos secundarios. ¿Por qué razón? Porque yo solamente invito a participar del negocio a los candidatos inmediatos. Yo no invito a los candidatos secundarios. ¿Por qué razón? Fíjate, si tú invitas a los candidatos inmediatos, tú controlas la situación. Si tú invitas a los candidatos secundarios sin conocimiento previo de la situación de esa persona, tú estás invitando a los candidatos secundarios, con lo cual ellos controlan la situación. Y de tu control o descontrol de la situación va a depender la efectividad que tú vas a tener a la hora de desarrollar el negocio. A la hora de que ellos ya después darle el plan y que ellos se auspicien. ¿Entiendes? Todo va a depender del grado de control. ¿Entiendes? ¿Qué quiere decir eso? Para ponerte ejemplos prácticos. Si tú estás, por ejemplo, conversando con una persona y no lo conoces de nada, pero en la conversación, ¿me entiendes? En la conversación tú le sacas que está insatisfecho. En ese momento pues ya te lo invitas y ¿quién le está haciendo un favor a quién? Tú a él, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo el otro día estaba en Argentina, estaba en Buenos Aires y necesitaba un pantalón negro. Yo iba a un pantalón negro de verano, necesitaba uno de invierno porque era pleno agosto, pleno invierno en Buenos Aires. Entonces me voy a una tienda. Llego a la tienda, una tienda de Hugo Bosch y me encuentro con María Oliveira. María Oliveira pues es una chavalita que estaba atendiendo en la tienda. Recibo con una alegría tremenda y yo iba con Peyo a comprar el Peyo sin esmeralda que junto con Belén se mudó a Argentina. Entonces pues Peyo me llevó a ese lugar. Y estábamos ahí viendo a la... Pues o sea, me dice, llevo con mis pantalones, mis cosas y tal. Entonces pues me dice, ¿de dónde sois vosotros? ¿Entiendes? Entonces nosotros hablamos, todos somos de España y no sé qué y tal y cual. Entonces pues ella me dice, oh, mis padres viven en España. ¿Entiendes? Qué bien y tal. ¿Dónde viven? En Málaga. Digo, qué fenómeno, apuesto a que tú vas muy seguido a España. Mala apuesta. ¿Te das cuenta? Pero yo quiero que ella me lo diga. ¿Entiendes? Y me dice, ya quisiera yo. No me digas. Pero teniendo a tus padres ahí. Yo no asumo que no tiene dinero. Pero yo quiero que ella me lo diga. Yo no asumo nada. ¿Te das cuenta? Pero ¿cómo así? Teniendo a tus padres ahí, Málaga, es precioso. Me dice, es que esto no deja para ir a España todos los años. Digo, ah, asombrado, claro. Bueno, no, que una persona no pueda tener dinero. No, no me diga. Pues oye, ¿cuándo fue la última vez que fuiste? Cuatro años. ¿Cómo ha cambiado? El puerto ha cambiado, todo ha cambiado, ¿me entiendes? Yo, pues he estado dos veces en el puerto de Málaga, pero yo me inventé un puerto para mí. ¿Me entiendes? Y a esa hora se va a cortar ella al puerto de Málaga. Y él pasó también, oye, tal. Y el bar, ¿te acuerdas del bar? No sé qué, bueno. Bueno, pues a dónde vienen unos pescaditos. Ay, sí, los pescaditos y los chipirones y las, no sé cuánto, y los boquerones y el tal. Ay, me estás perdiendo los vientos así. ¿Te das cuenta? No me digas. Entonces, pues fíjate, yo seguí, ¿no? Yo sigo viendo los pantalones y tal y cual, no sé qué. Y de repente estoy yo probando. Y desde el probador le grito, oye, María, una persona como tú ganaría mucho dinero haciendo lo que yo hago. Y yo sigo probando. Cuando yo salí con el pantalón, ¿qué tú crees que me preguntó? ¿Y qué haces tú? ¿Te das cuenta? María, dame tu tarjeta. ¿Entiendes? Dame tu tarjeta, ¿eh? Que yo mañana, voy a Río de Janeiro, regreso el domingo. Yo tenía que dar la convención de McEwen a Río. Yo regreso el domingo. Y estamos expandiendo un negocio aquí en Buenos Aires que es algo fuera de serie que te va a permitir, ¿me entiendes? Poder ir a España cuando te dé la gana. ¿Entiendes? Me sacó la tarjeta y me dice, no me digas. Digo, ¿qué negocio? Digo, es imposible explicarlo ahora y tal. Me pone su número del teléfono privado de su casa. Dice, por favor, llámame. Y después me dice, ¿y en qué hotel va a estar usted la semana que viene? Por si acaso se le olvida llamarme. ¿Te das cuenta? ¿Quién está en control? ¿Quién está en control? Yo estoy en control. ¿Entiendes? ¿Quién le está haciendo un favor aquí? Yo a ella. Ella me ha dicho que no tiene un duro. Quiere venir a España. ¿Me entiendes? Enseguida le agarré la necesidad. Pero fíjate que hay gente, ¿verdad? Que dice, no, es que estoy trabajando en la lista de candidatos secundarios. Fíjate que esa niña era del número tres, grupo tres. Quiere decir que esa era una estreña que puede llegar a ser mi amiga. En media hora yo la cambié de estreña a candidato secundario. ¿Cuándo fue eso? En cuanto la conocí. Y de candidato secundario a candidato inmediato. ¿Cuándo? En cuanto encontré su necesidad. ¿Me entiendes? Pero eso es en tres preguntas. En tres preguntas. ¿Me entiendes? Ya está. Así de sencillo. Y eso es cada vez que tú conoces a alguien. ¿Me entiendes? Es importantísimo. Porque tú controlas. Tú tienes el control de la situación. ¿Me entiendes? Las mujeres tienen una fuente increíble. ¿Me entiendes? En donde quiera que van. Que si hacen la compra. Que si hacen no sé qué. Que si hacen no sé cuánto. Conversando con la otra. En la compra, fíjate. Es cuestión de hablar. Te pones a hablar y lo primero que te dicen es. ¿Qué mala está la vida? ¿Me entiendes? Rápido. La otra que iba con el carrito. ¿Sí te ponete en la cola nada más? ¿Me entiendes? Y entonces, pues, al final, cuando yo te diga toda su situación. Dice, pues, fíjate que yo estaba en la misma situación. Óyeme, y mi marido ha empezado un negocio que es fuera de serie. ¿Me entiendes? Eso es lo que nosotros utilizamos. Mi marido. Porque, o sea, tú lo puedes hacer como tú quieras. ¿Me entiendes? Es más efectivo. Si se... Porque, no sé. O sea, no voy a entrar ahora en ese tema. Los otros días se paró. Se paró una señora que me puso a bajar de un burro. Y que yo no lo puedo hacer. Digo, claro que usted lo puede hacer, señora. Pero yo le garantizo que si usted tiene un 50, 60% de probabilidades de éxito, en ese momento a su marido se le aumenta un 20 o 25%. Y usted está aquí para demostrar que usted puede o para ser efectivo. ¿Me entiendes? O sea, para demostrar que usted puede. Y eso lo sabemos que usted puede. Y vamos después a festejarlo en Hawái. Pero vamos a hacer trabajo rápido. ¿No? ¿Me entiendes? Tú pasé como quieras. Pero bueno, yo te digo. Mi marido ha comenzado un negocio que es fuera de serie. ¿Me entiendes? Que hemos paliado con esa situación. ¿A qué se dedica su esposo? ¿Me entiendes? Y tal y cual que si usted me da una tarjeta, fíjate que está... ¿Me entiendes? Yo pues le digo a mi esposo que lo llame. Le va a parecer rarísimo. ¿Me entiendes? Pero ¿sabes lo que ocurre? ¿Sabes por qué te va a dar el teléfono? Porque se siente en deuda contigo. Tú la has escuchado. Tú la has escuchado. Y ella va a estar anotando el teléfono y diciendo, ¿Pero por qué yo le doy el teléfono a esta tía? ¿En serio? Pero tú la has escuchado. ¿Me entiendes? Y ella se siente en deuda. Porque ella te tiene que devolver el favor que tú lo has hecho por escuchar. ¿Me entiendes? ¿Qué ocurre? Que ella te ha contado sus problemas. Al contarse tus problemas, tú les vienes con la solución. Si ella no te da el teléfono, es como decir, pero yo no quiero solución. ¿Me entiendes? Y es como una situación incómoda, ¿me entiendes? Entonces ya es cuestión de llamar después. Oye, mi mujer estuvo con la tuya en tal lugar y tal. ¿Y qué? ¿Me entiendes? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Y volverle a sacar su situación. ¿Cuál es? Digo, oye, tranquilo, ¿eh? Veo que tú estás muy ocupado y tal. Fue tu mujer quien le dijo a la mía, ¿me entiendes? Que no tenías ni un dinero. ¿Te das cuenta? ¿Eh? O sea, y nosotros, pues, óyeme, tu mujer, que no sé, mujer, pues le cayó bien tu mujer, porque es una persona abierta, porque es una persona tal. Óyeme, y quisimos resolveros un problema. Pero, oye, tranquilo, ¿eh? Si el tío te deja ir, cuelga. Si el tío te deja ir, cuelga. ¿Me entiendes? Si no te deja ir, si el tío está, ¿me entiendes? Un poco a él, al loro. ¿Qué es lo que te va a decir? Bueno, 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 oye, no hay que ponerse así, ¿no? Está bien, no, 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 ¿me entiendes? Y vuelves a agarrar el control. Ojo, si tú quieres practicar, porque estás comenzando el negocio, pues, de todas maneras, fuerza al plan. ¿Me entiendes? Y ya practica, ya sabes que te va a decir que no, que te va a decir que no sé cuánto, que no sé qué. Fuerza y practica. Yo no estoy para practicar. Entonces, ¿me entiendes? Yo ahora mismo no quiero practicar, ¿me entiendes? Entonces, pues, yo voy al seguro. Que no es seguro, pero yo quiero más probabilidades de éxito que la que voy a tener si el tío dice, bueno, si no me explica, que no sé qué, vamos a ver, porque hay muchos timos, porque hay mucho tal y no sé cuánto. Cuando a mí me dicen, hay muchos timos, le digo, Pepe, para los caballos me está faltando respeto. ¿Tiendes? Hay muchos timos. Entonces el tío dice, bueno, yo no estoy diciendo que tú, digo, no, no, espera, me está faltando respeto. O sea, ojo, eh, pueden haber muchos timos, pero mi mujer y yo no somos un timador, señor. Vamos, lo único que me faltaba era que ahora, pues, nos hemos encontrado. Tienes un problema, pues, tu mujer se lo echa a la mía. Nosotros queremos resolver este problema. Y tú, si no, somos estimadores. Para, eh, para, Pepe. Lo has agarrado en un renuncio. En un renuncio que no se lo tomes a mal, eh, pero lo has agarrado en un renuncio. Te debe un favor. Ahora ya ahí te debe también a ti. No, no, vamos a aplacar la cosa. No, tal cual. Digo, ch, esto tiene múltiples opciones. Él dice, no, no, está bien, no, mira, quedamos, no sé cuándo, no sé qué, mire. Tienes, tú tienes que estar en control. Tú controlas la situación. No dejes que se te vaya de la mano. Créeme, yo, muchas veces a mí se me ha ido de la mano. Cuando se me va de la mano, yo prefiero dejarlo ir. Prefiero dejarlo ir a forzar. ¿Entiendes? Porque dejo el canal abierto para que venga otro y pesque. ¿No? Dejo el pez listo para que otro llegue. ¿Entiendes? Entonces, yo prefiero dejarlo ir cuando pierdo el control. Perdí el control un montón de veces. ¿Entiendes? Y cada vez que he forzado, me he andado hasta en el carnet de identidad. Porque claro, ahora él controla. Claro, cuando yo lo voy a hacer, ahora él me va a hacer un favor a mí para quedar. Él pone la hora, él pone el lugar, él viene con los niños, él viene, ¿me entiendes? Él controla. Si yo controlo, yo pongo la hora. Le digo que no puedo venir con los niños y que tiene que traer a su mujer. Y si no, pues oye, tranquilo. Va Dios. ¿Entiendes? Porque yo tengo. ¿Entiendes? Está aquí. Yo tengo la sartén por el mango. ¿Te das cuenta? Y de ese control depende la efectividad. O sea, ¿qué ocurre? Puede ser que él controle, ¿entiendes? Y que entre. Puede ser. Pero, ¿cuáles son tus probabilidades? Mucho menor que si controlas tú. ¿No es cierto? ¿Eh? Entonces, pues, no es cuestión de mantenerse el día entero abierto a estar en esa situación el día entero. ¿Entiendes? ¿Eh? Y entonces, pues, y estar abierto y sabiendo que en cualquier momento te van a sonar la pregunta del siglo. Que es, oye, eso es lo de Amway. ¿Me entiendes? Te lo van a sonar en cualquier momento. ¿Me entiendes? Entonces, déjame decirte una cosa que es importante. Si ellos no están dentro del negocio, no conocen el negocio en el que yo estoy. Porque si ellos conocieran el negocio en el que yo estoy, estuviesen dentro y participando. ¿Entiendes? Entonces, si yo les digo, sí es Amway, yo les estoy diciendo, sí es Amway, pero lo que yo conozco, que no es lo que él conoce. Él dice que lo conoce bien, pero yo sé que no lo puede conocer bien si no está participando. ¿Me da cuenta? Entonces, yo no puedo decir sí, porque si le digo que sí, lo estoy mintiendo. ¿Entiendes? Porque él cree que es el Amway que él conoce, entonces, que es el mismo que yo conozco y no son iguales. ¿Te das cuenta? Entonces, pues, es bien sencillo, señores. Y la tienes que tener aquí encima, pero que te salga con naturalidad. Ajá. Tres risitas. Ajá. A mí me encanta, a mí me sale eso, sí. Ajá. ¿Entiendes? ¿Eh? Y le digo, es la tercera vez, en la última semana esta, que me encuentro con esa situación de Amway, ¿qué es eso? Y le dejo que él conteste. Obviamente, él va a contestar lo que sea. No puede contar lo mismo que yo sé, porque yo te hice dentro. ¿Entiendes? Entonces, cuando conteste, le digo, lo que yo tengo y lo que yo te voy a contar, no tiene nada que ver con lo que tú me estás diciendo. Yo no lo digo, que no tiene nada que ver con Amway. No, con lo que tú me estás diciendo. Yo termino de explicarle el negocio. Y a esa persona, cuando yo estoy explicándole el negocio, yo no le pongo la palabra Amway. Le pongo fabricante. Y le explico todo el plan. ¿Entiendes? Entonces, pues, dice, pero yo no te dije que era Amway. Y yo, pero obviamente no es el mismo Amway que tú me comentaste. ¿Entiendes? Estas son las posibilidades. Esto es tal. Esto es el no sé qué. ¿Me entiendes? Le empiezo a hablar de las diferencias. ¿Me entiendes? Yo he tenido personas, créeme, que después que he terminado, se me ha olvidado decirle que el fabricante es Amway. Porque se me ha olvidado porque me estaba en la emoción. ¿Eh? Y me han dicho, pero así, ¿eh? Me han mirado a los ojos y me han dicho, óyeme, menos mal que esto no es Amway. Y yo le digo, no me digas, fíjate, que se me ha olvidado decirte, y cuando le digo, que esto es Amway, me dice, pero no puede ser la misma Amway. Digo, no, obviamente no es la misma que tú conocías, pero es Amway, hay una, no hay más. ¡Oh! Y yo no conocía. Digo, claro, no, no conocía, porque si tú hubieses conocido, tú ya estás dentro. Y ahora que la conoces, por eso vas a entrar. ¿Te das cuenta? ¿Y te das cuenta? ¿No? O sea, bien sencillo, pero tú controlas, hazlo alegre, divertido, no te pongas tenso. ¿Entiendes? Es importante. ¿Eh? Es importantísimo. ¿Eh? Entonces, pues, este es lista a contactar e invitar. Siempre está derrotando la lista. Quiere decir, añadiendo personas nuevas a los candidatos secundarios, inmediato, sacándole, contactando el plan. Señores, ahí existe, ahí es donde existe la rotación de la energía. ¿Dónde existe la rotación de la energía? En ese proceso. Existe la rotación de la energía. Quiere decir, tú tienes tu sueño, tienes tu cinta, estás cargado de energía. Tienes que soltar la energía por algún lugar. Tienes que hacerla productiva, la energía. ¿Cómo? Pasándola a la lista, contactar e invitar y dar el plan. Una vez que ya estás en ello, ¿me entiendes? Entonces, pues, ya te quedas sin energía otra vez. ¿Y qué haces? Vuelves a los cassettes, vuelves al sueño, vuelves a cargar la energía. ¿Te das cuenta cuál es el ciclo? Si tú estás solamente en el sueño, solamente estás en la, en el tema de la cinta, los cassettes y tal y cual, pero no estás haciendo esto, ¿entiendes? Entonces, pues, no te estás deshaciendo de la energía. Es como si tú tienes un teléfono de este móvil, ¿entiendes? Que usa batería, ¿eh? Y le pones a cargar la batería a tope. Pero después, no usas el teléfono, sino que lo quitas y lo pones en un lugar, ¿entiendes? Y no lo pones en el teléfono la batería. ¿Se descarga o no se descarga? Se descarga. Pero no fue productiva, ¿entiendes? Porque no se usó para lo que había que usarse. ¿Me entiendes? ¿Te das cuenta? O sea, que no te acerca del propósito, no te acerca, por si es importante acercarte al propósito, ¿eh? Y hacer de la energía, que la energía se recicle, ¿me entiendes? Porque esa es la única forma de crecer. Tú creces cuando reciclas la energía, no cuando te cargas de energía. Tú creces cuando la energía la reciclas. Tú creces cuando te cargas, te descargas productivamente y te vuelves a cargar y te descargas y te vuelves a cargar y te descargas y te vuelves a cargar. ¿Te das cuenta? Ahí es donde tú creces. Pero tú te descargas porque, ¿me entiendes? Así, pues, no llegas a ningún lugar. Entonces, ese es el proceso de la lista contactar e invitar. ¿Entiendes? Señores, no todo el mundo que tú contactes lo vas a invitar. El contactar es cualificar al candidato. ¿Entiendes? Si obviamente yo estoy hablando con María Luisa en Argentina. Y María Luisa, pues, no me la encuentro con esa que no es risueña. Pues, no me encuentro con el tema. No, me encuentro que no, con el dinero estoy bien y no sé cuánto. ¿Entiendes? Me encuentro con que sí, tengo tiempo porque yo estoy viendo las tías a las cuatro de la tarde o a las cinco, voy acá si no quiero más y tal y cual. Me encuentro con que no quiere más. Yo no paso a invitarla, ¿me entiendes? No paso al próximo paso. No paso a decirle, tú ganarías mucho dinero haciendo lo que yo hago. ¿Me entiendes? Porque no, ella no está en esa búsqueda. Está satisfecha, ¿te das cuenta? Y ahí la dejo. O sea, no es que ya, no, no, ya me vaya a dejar de sonreír con ella o lo que sea, ¿no? No, no, yo siempre estoy sonriente y sigo y termino. Qué gusto en verte, gracias, no sé cuánto y tal. Pero me voy, ya no contacto. ¿Me entiendes? Al día siguiente yo me fui, recuerdo que me fui a, pues me iba a Río, estoy haciendo el check-in ahí en el, ahí con, 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 con Bari, en el aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires. Entonces, ¿eh? Pues, óyeme, cuando llego, pues había una, también, una muchacha joven, tenía como unos 24, 25 años, ¿eh? Y entonces estaba estudiando en la universidad. Cuando le digo, termina, le digo, vas a poner tu propio negocio y tal, seguro. En el momento me dice, no, 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 yo quiero trabajar para otro, no sé cuánto, no sé qué. Y, ven, o sea, estaba bien, conforme, tal, cual, qué sé yo. ¿Me entiendes? Y terminé y le dije, oye, muchas gracias y tal y cual. Y me fui para el avión. O sea, no la contacté. No, no, no la, fui y la contacté. No la invité. ¿Para qué? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿Eh? Y así, señores, ¿me entiendes? O sea, establece, pues tú controlas, ¿me entiendes? Tú controlas la situación. ¿Eh? Entonces, pues, vas, a lo mejor, pues te vas a encontrar con los mismos problemas que me encontré yo. ¿Me entiendes? ¿Eh? Al principio te tienes que dar cuenta de una cosa. ¿Eh? Los candidatos más duros van a ser tu familia más cercana. ¿Me entiendes? Pues cuando yo estaba, cuando yo, todo el mundo, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? Pero Luis, yo estaba a lo mejor hablando con él y ellos me estaban escuchando, oyendo, pero no me estaban escuchando, diciendo, es increíble que este tío. Mira, pero, ¿qué coño tiene? Si no tiene nada. Pero si nunca echó nada, ¿me entiendes? ¿Eh? Juzgando el mensajero, no el mensaje. ¿Eh? Entonces, pues, eso van a ser tus candidatos más difíciles. ¿Me entiendes? ¿Eh? Los candidatos, o sea, yo tuve que hacer el negocio con el tercer grupo. Extraños que querían ser mis amigos. ¿Eh? O que yo los contactaba, ¿me entiendes? ¿Eh? Extraños. Con eso, con esa, con esa fuente de candidatos fue con la que yo hice el negocio. ¿Me entiendes? ¿Eh? Y es importante que tú te des cuenta de una cosa. Con los candidatos inmediatos, ¿eh? Con los, con la familia más cercana, con el tal, ¿me entiendes? Con esa gente que conoce tu pasado, que conoce tu trayectoria. ¿Eh? Es importante que tú le dejes saber al principio, ¿eh? Eh... Lo que, que tú sabes lo que ellos están pensando. ¿Me entiendes? ¿Eh? Sácaselo de la mente. ¿Eh? Y cuando te sientes con ellos, ¿eh? Pues, eh, le dices, tú te preguntarás qué hace Luis Jota, ¿me entiendes? Eh, hablando contigo. Sobre ganar dinero. Mírame. ¡Ja, ja, ja! Y yo mismo me río de mí. ¿Tú sabes la risa que yo siempre le saco tremenda? Porque le saco un peso de encima diciendo, ¡Joder, este me leyó el pensamiento! ¿Me entiendes? Eh, digo, pero simplemente, eh, yo no quiero obviamente llevarte a donde yo estoy. Tú estás en esta situación. Eres una persona de esta situación. ¿Me entiendes? Eh, que estás en esta situación. Eh, pero ¿y eso es todo? ¿Y eso es todo? ¿Mm? Tú me vas a enseñar aquí. Claro, para llegar a esta situación, sé que tú quieres ir. Que tú quieres que los dos vayamos. Tú tienes que pasar por la mía. ¿Te das cuenta? Tienes que subir a donde yo estoy y después hasta allá. Si tú no has llegado todavía a la mía, ¿cómo tú me vas a enseñar a ir ahí? ¿Te das cuenta de tu tren de pensamiento? Entonces es importante decirle, no soy yo quien te voy a enseñar a llevar ahí. Fíjate, yo tengo aquí un sistema, eh, y conozco a una gente que ya están ahí. Que ya están ahí. Mira. Y yo he empezado el plan por atrás. Mira, fulano. Mira, este fulano. Saca tu diamante. Eh, mira, este es fulano. Este es Juanín Lucas. Fíjate, era cobrador. ¿Tú te imaginas este individuo que era cobrador de él a STV? Y esta, María, trabajaba en basurto a tres turnos, no sé cuánto, no sé qué y tal y cual. Bueno, pues fíjate, hoy día esta gente conduce en estos coches y tienen esta situación económica. ¿Qué te parece? Hombre, ¿me entiendes? Esa es la persona que me está ayudando a mí. Hombre, ¿te das cuenta? Pero así, sin arroba, sin así, con sonrisa. Ahí es. Es donde, ¿me entiendes? Hay alguno que será lo suficientemente humilde para captar tu atención en ese momento. En otra cosa, en otro te van a decir, bueno, bueno, pero eso no sé cuánto y no sé qué. Y te van a decir cosas. Pero utiliza la credibilidad de tu auspiciador, de tu diamante, de tu esmeralda. ¿Me entiendes? Pues mira, este es fulano de tal. ¿Me entiendes? Mira, y este trabajaba aquí o trabajaba allá. ¿Me entiendes? Y ya es económicamente independiente, ya no hace eso. Mira, esto es lo que conduce, esto es lo que hace. ¿Me entiendes? Lo que sea, pero utiliza la credibilidad de un tercero que no está ahí. ¿Me entiendes? Si no está ahí. ¿Me entiendes? O si no, pues es una buena forma de contacto. Y llegar a ese familiar tuyo y hablarle y dejarlo ahí y decirle, es de tu directo. ¿Me entiendes? De tu esmeralda, de tu perla, si tienes esa persona. Y después llegarle a tu familiar y decirle, ¿qué te parece si hablamos con esa persona? Edifica a la persona que va a venir a dar el plan. ¿Me entiendes? Y esto es una forma de contacto e invitación, ¿te das cuenta? Pues eso es, ¿me entiendes? Esta es la persona con la cual yo quiero que tú hables. ¿Te das cuenta? Es otra forma de contacto. Diciendo, mira donde yo estoy. Tú estás aquí. Mira a donde, yo estoy asociado con este individuo para llegar aquí. ¿Qué se pone que tú, que no sé qué? Pues me lo invitas. Ya está, oye, está bien, fuera, ya está. Ahora, si tú lo ves receptivo, ¿me entiendes? Decirle, ¿qué te parece? Y ahora empieza la invitación, ¿te das cuenta? Espérate que es un proceso. Contactar es establecer información. Y después invitar es el proceso de invitar. ¿Te das cuenta? Es muy sencillo, señores. Pero para eso tú tienes que tener, ¿qué cosa? Un gran sueño. Y para eso tú tienes que tener, pues, tú tienes que tener un sueño grande. Para eso tú tienes que tener, pues, unos compromisos bien establecidos, que van a estar tan establecidos en función de tus sueños. Y después lo demás es coser y cantar. Así es que eso, señores, es la parte más importante. Obviamente después viene, para que no os preocupéis, no va a haber segunda parte. Yo no voy a contarle la historia mía a ustedes otra vez. Entonces, si nos vamos a alargar el seminario de estas domas, después, pues, nada, y os saldremos y traemos diez minutos o lo que sea y tal. Pero, ¿eh? Para que no os preocupéis por el tiempo. O sea, que aguantar así ahora mismo. ¿Entiendes? Aguantar ahí una vejiga. Entonces, pues, yo creo, señores, que estas cosas son importantes. Creo que estas cosas son importantes. Y no quiero partirlas en dos. Porque ya después viene y está uno en otra forma de, ¿me entiendes? Ya en otra onda y volver a enganchar, pues, siempre es... Entonces, pues, después, pues, obviamente, pues, ya cuando tienes ya bien establecido esto, después venimos a, obviamente, a enseñar el plan. Yo no voy a entrar en el plan, ni muchísimo menos. Pero sí voy a pasar a, a modo de terminar, al punto número siete, que es verifica tu progreso. ¿Eh? Pues, eh... O sea, ah, el número seis, un poco, el seguimiento. ¿Eh? Si voy a tocar un poco el seguimiento, porque es importante darnos cuenta de una cosa. ¿Eh? Señores. Después de contactar e invitar, obviamente viene el plan. Durante el plan, tú tienes que tener un objetivo. Mira, ponte una, una, un papelito en el bolsillo antes de salir de casa, ¿eh? Y planifica, eso yo lo aprendí a mi madre. Mi madre es profesora durante treinta y cinco años. Ella cuando planificaba la clase que iba a dar, siempre ponía encima objetivos. ¿Entiendes? Y planificaba su clase. No los objetivos de la clase. Ella era profesora, era maestra de niños, ¿no? Y planificaba los objetivos de la clase, ¿no? Entonces, pues, lo mismo, tú vas a dar un plan y planifica tus objetivos. ¿Cuál es el objetivo tuyo al dar el plan? ¿Me entiendes? ¿Eh? Y muchas veces yo he visto personas que han cambiado el objetivo. El objetivo de dar un plan, señores, es auspiciar al individuo. ¿Me entiendes? Y auspiciarlo. ¿No? Yo he visto personas que van a dar seguimiento. ¿No? Entonces llevan el paquete de seguimiento al plan. No, 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 no. Yo llevo en el maletero siempre dos o tres carpetas, dos o tres kits. Y uno lo subes a su casa, lo tienes en el maletero abajo. ¿Me entiendes? Lo bueno sería, ¿me entiendes? Que llegaras al plan en casa de esa persona, media hora antes, para conversar con ellos, sentirte bien. ¿Me entiendes? Con ellos, con la persona nueva que tú estás iniciando en el negocio, con el anfitrión. Hablarle de sueños, hablarle de cosas y subir los kits. ¿Me entiendes? Subes un par de kits y los tienes ahí. ¿Me entiendes? Fuera de la vista de los demás que vienen. ¿Eh? Y los tienes ahí. Porque tu objetivo, ¿qué cosa es? Auspiciar. Y acuérdate, cuando tu objetivo es auspiciar, y tú le das la orden a tu mente de que tu objetivo es auspiciar, tu objetivo es auspiciar. Él te va a guiar, tu mente te va a guiar, te va a decir las palabras adecuadas en el momento para auspiciar. Si tú llevas el paquete de seguimiento, pues tu objetivo es dar el seguimiento. ¿Te das cuenta? Entonces yo estoy dando el plan, y cuando yo estoy dando el plan, yo antes de terminar, o dando el plan, o lo que sea, siempre apunto, señores, aquí hay mucho que ganar y nada que perder. Lo importante es comenzar hoy. No mañana, ¿eh? No pasado. Hoy. ¿Vienes? ¿Están listos para empezar? Hoy. No hay nada que perder, mucho que ganar. Tienes 90 días de garantía y satisfacción, tu sueño, tu tal. Hoy. ¿Me entiendes? ¿Eh? ¿Estamos listos para empezar? Hoy. ¿Estamos listos para empezar? Ahora. Yo tengo que... ¿Me entiendes? ¿Eh? Y después, sí, te lo van a decir igual. Es que yo tengo que pensarlo. Muchos te van a decir eso. Tengo que pensarlo. ¿Me entiendes? Si tu objetivo es dar el seguimiento, ¿qué es lo que tú le dices a esa hora? Ah, yo sé que tú tienes que pensarlo, por eso te traje esto. ¿Me entiendes? Ya está. No. Si tu objetivo es auspiciar, tú le dices, eh, hombre, yo sé que tú tienes que pensarlo. ¿Me entiendes? Eh, pero obviamente mi objetivo es ayudarte a pensarlo. Yo te lo voy a preguntar directamente. ¿Qué hay que pensar? Para ayudarte. A ver, ¿dónde estás? Tengo que pensarlo. Quiero decir, todavía tengo mis dudas. ¿Me entiendes? Eh, tú vas. No, yo tengo que pensarlo. Tengo que consultarlo con la almohada. Fenómeno. Consultarlo conmigo. ¿Me entiendes? Pero así la almohada no te va a responder. ¿Me entiendes? Yo te voy a responder. ¿Me entiendes? Eh, o sea, tenemos mucho que ganar, hermano. No hay que perder, que hay que pensar. ¿Sabes qué? En los negocios tradicionales sí hay que pensarlo. Y eso es el inconsciente colectivo otra vez. Cuando se habla de negocios, déjame pensarlo. ¿Por qué? Porque hay que invertir, ¿cuánto? 10 millones, 15 millones, 20 millones de pesetas. Claro que hay que pensarlo. Pero aquí que tienes que pensar, que tienes que invertir, que tienes que perder. Vamos para encima. ¡Ahora! ¿Me entiendes? Eh, vamos. Entonces, pues se quedan así, ¿no? Y tal. ¡Vamos! Eh, mira, fíjate. Esta es la carpeta. ¡Fíjate! Y ya la tengo ahí. ¿Te das cuenta? Aquí está. Estaba ahí, oyendo la conversación. Mira. Eh, aquí tiene. Fíjate. Se la saco ahí mismo. Fíjate. Aquí tiene. Este es. ¿Me entiendes? Aquí, los productos, tal y cual, no sé qué. ¡Ahora! ¿Me entiendes? Tú ves que se van a empezar a mirar. Sí hay una pareja entre los ojos. Se van a empezar diciendo. Dios, estamos ahí mismo. Los tienen enganchados. ¿Me entiendes? Pero para mí ya están ahí. Ellos tienen que fajarse por salir. ¡Ya ellos están! La caja arriba de la mesa. ¿Me entiendes? Eh, con el six-pack, con todo. ¡Vamos, ahora! ¿Me entiendes? Eh, no, pues no tengo dinero. Tienes tarjeta para el cajero. Yo te llevo un cajero y lo sacamos enseguida. Es importante. Como dice, soy, tienes 90 días. Y tal, planificando, no sé qué. Te da el open. Con emoción, con tal. A la tercera o cuarta vez que digan. No, tengo que pensarlo. Entonces saca el paquete de seguimiento. Bueno, pero no, ya sé que tienes que pensarlo. Ya lo he entendido. Yo soy corto, pero al final lo entiendo. ¿Vienes? Y entonces vamos al seguimiento. ¿Eh? Y le saco el paquete y le digo, mira, esto te va a dar muchos más datos que la almohada. ¿Te das cuenta? Consultalo con esto. Para que tengas más datos. ¿Eh? ¿Qué te parece si nos vemos y busco un día? Si no está dispuesto a quedar conmigo para un día específico, no le dejo el paquete de seguimiento por la sencilla razón que lo voy a perder. ¿Te das cuenta? No porque ahora tal, ya yo te llamo, porque tengo que ir a Egipto, porque tengo la cotorra con unas que la tengo que ahora, ¿me entiendes? A parear con el cotorro, ¿me entiendes? No es el cotorro, es el loro, ¿no? Con el loro y tal, ¿me entiendes? O sea, todas estas cosas ocurren, ¿me entiendes? Pero, cuando no está dispuesto a quedar conmigo, yo no le dejo el paquete de seguimiento, simplemente ya él lo tenía en la mano y se lo quito. Y bueno, perfecto. Mira, cuando tú entonces quieras, pues entonces me llamas y tal, yo lo necesito, ¿me entiendes? ¿Para qué te vas a llevar esto y tal? Tú resolves tus cosas y tal. Entonces tú, y sigo para el próximo. Pero con alegría, no es que agarre esa hora y le diga, eres un perdedor y eres un... No, con alegría, con estilo, con tal, no sé qué, ¿me entiendes? Pues fenomenal y tal, pues echa para adelante, contra, mira, sí, preocúpate de ese inventario que estás teniendo, no sé qué, y tal y cual. Pues, óyeme, pero mientras que el inventario va y viene, ¿qué te parece si te cuadramos con algunos productos para que lo vayas utilizando? Porque aunque tengas inventario, te lavarás, ¿no? O vas a vivir, ¿no entiendes? Pues, ¿qué te parece si, mira, empiezas a consumir los productos y tal, no sé qué, ¿me entiendes? Para que, ¿me entiendes? Y le lo paso a la tercera forma, productos, ¿me entiendes? O si es una persona que, de verdad, es abierta, es que se yo, le digo, óyeme, ¿y qué te parece si me dejas algunos, conoces a alguna persona que tú creas que, ¿me entiendes? Que sea, que sea ambiciosa y que le pueden decir, ah, sí, mira, fulano de tal, y ahí tú nos quedan nombres, ¿eh? Pues agarra el nombre, o sea, si aquí lo tienes en el eso, ¿no es cierto? O sea, si tú lees, lee el patrón, ¿entiendes? ¿Eh? Si tú tienes aquí la... ¿No? ¿En qué página está? Mira, eso ya no... Ah, hay seguimiento, se miró aquí, claro. ¿Eh? O sea, resultado que puedes esperar, un distribuidor, un nuevo asociado, cliente, recuerda llevarle algunos productos básicos y referidos, pregúntale si conoce a alguien o a quien pueda interesarle. ¿Entiendes? Señores, el patrón, yo no estoy diciendo nada nuevo, ¿entiendes? Todo está ahí, ¿eh? Es hacer lo que está ahí, ¿entiendes? Pídele referencias, ¿eh? Pues, ¿eh? ¿Entiendes? Lo que sea, pero lo importante es que es que después del plan, ¿entiendes? Después del plan, lo auspicia, tu objetivo es auspiciar, abrir la carpeta hoy, ¿entiendes? ¿Eh? Hacer la carpeta, abrir la carpeta hoy, ¿eh? Y después, pues, yo trato, en la medida de lo posible, en la medida de lo posible, en una noche, hacer seguimiento y plan, en una noche, ¿entiendes? Hacer seguimiento y plan, quiere decir que si yo estoy en la pata A el lunes, y el próximo plan, ahí va a ser el miércoles, porque yo quedo con el anfitrión de, oye, nos vemos el jueves aquí, ¿eh? Y el plan es a las nueve, yo quedo con los invitados, con los que tienen que pensárselo, ¿eh? Pues, y están dispuestos a volver o a quedar conmigo, ¿eh? Para que vayan al próximo día, antes, a las ocho, a las ocho y media, ¿me entiendes? ¿Eh? Para hablar con ellos antes del siguiente plan, ¿entiendes? Pero esa noche es seguimiento y plan. Señores, atiende, cuando tú estás dando el plan, los invitados que están allí, son mis candidatos, no los candidatos del anfitrión de la casa, son mis candidatos. Yo me voy a llevar de ahí su tarjeta, yo le voy a dejar la mía, yo los voy a llamar, ¿eh? Aunque hemos quedado, si es un lunes, hemos quedado para el miércoles o para el jueves en esa casa, para volver a hablar, ¿eh? Yo no llamo al anfitrión y le digo, ¿llamaste a fulano para que venga? No, yo lo voy a llamar, ¿entiendes? Y le voy a decir, oye, soy Luis Costa, ¿entiendes? Soy Luis Costa, acuerda que hablamos en casa de Antonio José los otros días, el lunes, ¿eh? Sobre el multinivel, sí, ¿eh? Pues oye, aquí estamos, estoy de verdad que emocionado y espero verte el jueves allí o el miércoles cuando hayamos quedado, pero puedo hacer algo por ti en estos momentos, ¿entiendes? Si hay alguna pregunta, hay alguna duda que yo pueda hacerte hoy, ¿me entiendes? Al día siguiente, a las 24 horas, ¿entiendes? Eso no interfiere para nada en lo que yo voy a hacer esa noche, ¿eh? Y sí me plantea mi actividad para la próxima vez, ¿te das cuenta? ¿Eh? O sea, ahí yo soy el que planifico, yo soy el que estoy enseñándole a Antonio José que es nuevo lo que él tiene que hacer. Yo no puedo decirle a Antonio José, encárgate tú del seguimiento, o yo voy a volver de aquí a 20 días, ¿entiendes? Se encarga tú del seguimiento, Antonio José no tiene ni idea, Antonio José va a aceptar todo lo que le digan, ¿entiendes? Entonces Antonio José va a llegar allí y le va a decir a la otra persona, le va a decir, ay, que no tengo no sé qué, que no tengo no sé cuánto, y la otra persona va a decir, ay, claro, 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 y va a agarrar su cosa y se va a ir, ¿entiendes? Y después tú lo vas a llamar, y a Antonio José, ¿qué pasó? Es que me dijo que no tenía tiempo. Y tú dices, pues si no tenía tiempo, ¿entiendes? Ya sé que no tienes tiempo, ¿entiendes? Pero entonces ahí entramos en, Antonio José tiene que verme a mí cómo yo manejo las objeciones, ¿entiendes? La objeción del tiempo, la objeción del dinero, ¿entiendes? Ayer estábamos dando un plan en Tolosa, ¿eh? Y pues antes del plan llegó una distribuidora, ¿entiendes? Con el problema de siempre, es que yo no tengo tiempo, ¿eh? Me parece sensacional que no tengas tiempo, yo sé que tú no tienes tiempo, ¿me entiendes? Que tú crees que no tienes tiempo, vamos a organizar las prioridades, ¿eh? ¿Tú tienes 24 horas? Me dice ella, sí, digo, yo también, ¿me entiendes? O sea, que ya el tiempo fuera, ¿entiendes? Déjame, es cuestión de priorizar el tiempo, déjame decirte algo, milagro, le dijo, déjame decirte algo, ¿eh? ¿Qué te parece? O, vamos a situarnos que yo te digo que me des dos horas diarias de tu tiempo. En cinco años, 15 de octubre, que fue ayer, de 1999, yo te voy a poner en tu cuenta bancaria un millón de pesetas todos los meses a partir de octubre del 99. Hereditario hacia tus hijos y con un sistema de inflación para que no se lo coma la inflación. Quiere decir que en el 99 no sería un millón, sería un millón más lo que haya subido la inflación en estos cinco años. ¿Tendríais tiempo? Me dice, sí. ¿Te das cuenta que no es un problema de tiempo? Es un problema de creencia. Y entonces entramos en la creencia, ¿entiendes? Es un problema de que obviamente tú no estás segura, lógico. Y entonces entramos en, pero ves, por lo menos tienes la oportunidad, haciendo lo que ustedes están haciendo hoy. ¿Entiendes? Entonces ya eliminamos el problema del tiempo, ¿no es cierto? Tienes 24 horas y es cuestión de priorizarlo, ¿correcto? Ahora vamos al otro, ¿entiendes? Entonces, sí, correspondeme sinceramente, haciendo lo que ustedes están haciendo hoy, en el 1999, ¿eh? El 15 de octubre, a finales de octubre, ustedes van a estar ganando por encima de lo que hoy es un millón de pesetas al mes. Me dicen, no, no. Digo, ¿te das cuenta? Aquí, mi labro, tienes la oportunidad. No hay garantía, pero tienes la oportunidad. A lo mejor tú la ves remota ahora, pero yo te garantizo que es mejor una remota posibilidad no tener ni la más remota. ¿No? Bueno, sí. Tienes cuenta. Tienes cuenta. Ahora, yo estoy ahí, ¿eh? Yo estoy ahí manejando las objeciones, ¿para qué? Para que los que yo tengo ahí, que yo estoy enseñando, ¿eh? Obviamente, me... Aprendan de lo que yo hago, ¿me entiendes? ¿Eh? Para que ellos lo puedan hacer cuando les toque hacerlo, ¿me entiendes? ¿Eh? Y eso es que a mí ya me gustaría poder estar en mis grupos no directos cada 48 horas, ¿me entiendes? Pero claro, aquí pues, oye, yo no te voy a contar a ti mis broncas, ¿me entiendes? Ni mis problemas, ¿me entiendes? ¿Eh? Pero obviamente, pues, se me hace imposible. ¿Eh? Entonces, pues, pero ahí andamos, ¿eh? Acuérdate que lo fundamental... Tú tienes que tener una meta. Tú tienes que tener... ¿Eh? Tienes que tener una meta. Tú tienes que tener un objetivo. Inspirarle a ese objetivo. ¿Qué es una utopía? Bueno, pues que sea una utopía. Pero si tú le tiras a la utopía, vas a llegar más lejos que si tú le tiras a lo que tienes ahí. ¿No? Aunque no llegues a la utopía, ¿no es cierto? O sea, que tú siempre la... Tienes que ser... Vienes para allá, lejos. ¿Te das cuenta? ¿Eh? Entonces, pues, eh... Lo único que te digo es eso. ¿Eh? O sea, ten tu objetivo. Y auspiciarlo ahí. ¿Eh? Saca... Agarra a todos los invitados que estén ahí. Y sácales su dirección, su teléfono. ¿Vienes? Dale tu tarjeta. Si ellos no tienen tarjeta, dale que escriban. En la parte de atrás de una de tus tarjetas, su teléfono, su dirección. Queda con ellos hasta la próxima vez que tú vas a estar ahí. ¿Me entiendes? ¿Eh? Ah, y yo siempre... Ya cuando yo los veo, listo para empezar, ¿eh? O que ya comienzan... Yo tenía... Que están auspiciados ahí mismo, ¿eh? ¿Eh? Entonces, pues, se auspician ahí mismo. ¿Eh? O vienen al seguimiento después el jueves que yo voy a estar ahí nuevamente. Es importante, señores. ¿Eh? ¿Qué te parece si nos vemos tú y yo a las ocho y media? Pero yo estoy seguro de que tú tienes... Porque todos los tenemos un grupo de personas a los cuales tú no tienes que darle mucha explicación, ¿no es cierto? Tú tienes un grupito de personas de tres o cuatro. ¿Entiendes? A los cuales tú puedes llamar ahora mismo y decirle... Paco, no me preguntes nada, pero tengo algo entre manos que es bueno. Se trata de un negocio. Ven a las ocho y media que hablamos. ¿Todos no tenemos alguna gente así? Y después lo mido a hacer y le digo, y si no lo tienes, quiere decir que no tienes amigos, ¿estás mal? ¿Entiendes? ¿Estás mal? ¿Eh? ¿Entiendes? Entonces, pues, vente al seguimiento el jueves, hablamos y tráete esos cuatro, tres, cuatro, para que tomen ellos también el pulso, ¿entiendes? Yo me encargo. ¿Entiendes? Pero yo soy el que oye el seguimiento. Pero yo lo llamo el martes y el lunes, el martes, el miento, yo lo llamo. Y le digo, oye, ¿eh? Acuérdate que nos fuimos ayer en casa de fulano. ¿Eh, Antonio José? Nos vamos a ver el jueves allí, tal y cual. ¿Cuál puedo hacer? Claro, yo estoy allí presente porque si has hablado con alguien, has hablado. Con todo y eso, eso no me garantiza que todos se auspicien, ¿eh? No. Pero ¿no estás de acuerdo en que aumentan las posibilidades? Eso es todo, ¿me entiendes? Tú tienes que siempre tratar de llevar contigo la mayor cantidad de posibilidades. ¿No? Así de sencillo. Y eso lo consigues precisamente, ¿eh? Precisamente, pues, teniendo en cuenta todas estas pequeñas cosas, ¿eh? Que son importantísimas, ¿eh? A la hora del día a día de realizar tu negocio. Acuérdate, seguimiento y plan, y seguimiento y plan, y seguimiento y plan. Y con el Open aquí, para aglutinar en el Open y el seminario aquí. ¿Me entiendes? Y de seminario a seminario, ¿eh? O sea, que acuérdate que tu plan de acción es de Open a Open, de Open a Open, y cada cuatro Open un seminario. Y cada tres seminarios una convención. Eso es tu plan. ¿Me entiendes? Y ahí es donde tú vas a verificar tu progreso, que es donde yo quiero llegar. ¿Me entiendes? A la tablita de la página diecisiete del patrón. Verifica tu progreso. ¿Me entiendes? Ahí es donde tú vas a verificar tu progreso, ¿eh? Tú vas a verificar tu progreso, ¿eh? De Open a Open. Vas a verificar tu progreso de seminario a seminario, ¿eh? Y de convención a convención, con las distintas metas. ¿Te das cuenta? ¿Eh? Fíjate que con esta tablita de la página diecisiete, aquí tú lo tienes todo. ¿Me entiendes? Aquí tú tienes, ¿eh? Yo te voy a enseñar a leer esta tablita, porque es un perdón. Tú sabes leer esta tabla. Tú te das cuenta de la situación que tiene tu negocio. ¿Me entiendes? ¿Eh? Tú, obviamente, tienes, en la parte de arriba, tienes la rentabilidad. ¿Cómo no tiene el patrón abierto? ¿Eh? Si no, pues mira el de al lado. ¿Eh? Fíjate que tú tienes, en la parte de arriba, la rentabilidad. Y en la parte de abajo, tienes la seguridad. Y en el medio, tienes el rappel. El rappel es la posición en la cual tú te encuentras. ¿Correcto? ¿Eh? Entonces, tú basándote en la posición en que tú te encuentras, tú puedes definir, de acuerdo a esta tabla, el grado de rentabilidad que está teniendo tu negocio, y el grado de seguridad que está teniendo tu negocio. ¿Eh? Entonces, pues eso te lo puede decir, en ese momento, pues tu negocio, en la tablita esta. La seguridad, por ejemplo, tú estás al 9%. Quiere decir que tú te estás mirando al 9% cuántas personas tienes en el seminario, cuántas personas tienes en la convención, y cuántas suscripciones al standing order tienes, cuántas cintas de la semana tú estás teniendo en tu organización. Esos tres puntos determinan la seguridad de tu negocio. Esas son las gentes que se están educando. Esas son las gentes que están haciendo suyo el primer punto, que es el más importante. Esas son las gentes que están visualizando sus sueños constantemente. Esas son las gentes que constantemente, pues, están, pues, que tienen los compromisos. La gente que consumen. Esas son las gentes, ¿me entiendes? Esas son las gentes que lo consumen todo, son la gente que están yendo a todos los seminarios, que están yendo a todos, ¿me entiendes? Son la gente que están creciendo por dentro como personas, ¿me entiendes? Entonces, pues, esas son las, obviamente, esas son las seguridad de tu negocio. Porque tú lo que quieres es crear un grupo de personas, que crear un negocio que esté siempre ahí. Y para crear un negocio que esté siempre ahí, cuando tú no estés, tú tienes que construir un negocio que gire alrededor de las personas, no alrededor de los productos. Si tú haces solamente hincapié en que estoy al 9% y no haces hincapié en las personas de ese grupo que se están educando en seminarios, en convenciones, en cintas, en libros, estás basando tu negocio o lo estás guiando alrededor del producto, ¿me entiendes? ¿Eh? Y no alrededor de la persona. ¿Qué ocurre? Que tú siempre vas a tener que estar ahí. ¿Me entiendes? Porque cuando tú no estás, el producto no se mueve, porque tú eres el motivador, tú eres el que lo haces todo. Pero si tú lo haces alrededor de la persona, la persona crece y crece y crece, y hay un momento en que tú no tienes que estar ahí. ¿Me entiendes? Hay gente que lo que dicen es, no es que pierdo yo el control, yo quiero controlar, yo no quiero controlar, yo quiero perder el control. Si tú puedes controlar todo tu grupo, quiere decir que es pequeño. ¿Te das cuenta? Y tienes un grupo grande, solo puedes controlar. ¿Me entiendes? Es así, no te queda otra. ¿Me entiendes? Entonces, pues, tú mira hacia abajo cómo va yendo la seguridad del negocio. ¿Me entiendes? Total de personas en el seminario, tú estás al 9%. ¿Tienes 38 personas acá, en el seminario de tu grupo? ¿20 tienes en la convención? ¿Tienes 20 suscripciones al standing order en ese grupo, a la cinta de la semana? ¿Estás moviendo 20 cassettes de la semana? Si la respuesta es no, no importa. ¿Me entiendes? Esto no es para mal, esto no es para condenarse. ¿Me entiendes? Esto no es para ahora darse de latigazo. No, es para saber dónde tienes que trabajar. Entonces, pues, si tú tienes 38 y estás al 9% y tienes 20 personas aquí, quiere decir que tienes un 9% en producto, pero que tu pin real es un 6%, ¿me entiendes? Es un 6% y no pasa nada, no pasa nada. Quiere decir, oíme, que el producto está ahí, que está bien, pero hay que hacer más hincapié entre el grupo de decir, hay que estar en el seminario, hay que estar ahí, ¿me entiendes? No hay que maltratar a las personas, ¿eh? No hay que agarrar ahora y decir, tienes que estar, si no vas a ser un fracasado, si no vas a ser... No, si no es con amor, ¿eh? Para eso tienes el libro de Carnegie, el libro de la magia de pensar en grande, cómo relacionarse con la gente, cómo hacer que ellos quieran, ¿me entiendes? Cómo enfatizarle en sus sueños siempre, sé un motivador, no un dictador. Sé un motivador, motiva a tu gente, ¿me entiendes? Lo más fácil que hacer es, tú tienes que estar. No, señor, tú no tienes que hacer nada, ni nadie tiene que hacer nada. Ellos tienen que querer hacerlo, tú tienes que ser un motivador, ¿me entiendes? ¿Cómo? Hablándoles de sus sueños constantemente, soñando constantemente con ellos. ¿Me entiendes? Lo más fácil es, tienes que estar, tienes que ir, si no eres un perdedor, es una rara, ¿qué es eso? ¿Me entiendes? Ya cuando le vengan las tres veces seguidas con la misma canción, no te van a querer ni escuchar. Vienes a decir, otra vez viene este, este con lo mismo, así, ya sé que soy un perdedor, ya sé que soy una... Ya está, ¿entiendes? Dale igual, ¿me entiendes? No, al sueño, ¿entiendes? Óyeme, ¿y qué es lo que tú quieres, hermano? Óyeme, y tienes que saber el sueño de tu gente. ¿Qué es lo que ellos quieren? Acuérdate, volvemos a lo mismo, míralo aquí. ¿Cuál es su grado de satisfacción e insatisfacción con esos tres elementos? ¿Y qué ellos harían si tuvieran esos elementos? Ahí es ese sueño. ¿Qué harían si tuvieran esos elementos? Ahí es donde tú tienes que ahondar, ¿eh? Y mandarle, pues, fotos de ese coche, mandarle fotos de esa playa, mandarle fotos de esa escuela, mandarle lo que sea, avivarle el sueño, ¿entiendes? Y decirle, hermano, en el seminario vas a escuchar a las personas que tienen lo que tú quieres tener, ¿entiendes? Es importante que estés allí, ¿eh? Pero que él tiene que querer estar aquí para obtener sus sueños, no estar aquí para obtener los tuyos. ¿Te das cuenta? Y ahí es donde se consigue la lealtad de la gente, ¿me entiendes? Tienes que ser un motivador y no un dictador, es importante. Entonces, pues, y si, señores, entiéndelo, y si no son ellos, son otros. ¿Qué quiere decir? Que si ellos no quieren venir, si ellos no quieren estar, ¿qué te está diciendo eso? ¿Eh? Que son, déjame ponértelo de esta forma, son por ahora unos clientes al por mayor de productos, Amway. ¡Fenómeno! Yo prefiero que sean unos clientes al por mayor de productos, Amway, que unos al por menor de colgate. ¿Entiendes? ¡Buenos son! ¡Buenos son! ¡No le machaques! ¿Me entiendes? ¿Eh? Entonces, pues, ¿qué ocurre? Que tú le tienes que querer, porque tienes que querer que ellos realicen sus sueños. Tú vas a realizar los tuyos de todas maneras, porque si no son ellos, van a ser otros. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú vas, entonces, a motivar a otros para que alcancen sus sueños y tal, y vas a traer a otros. No importa. Pero vas a seguir queriendo a esos, y esos pasarán en su momento de ser clientes al por mayor de productos, Amway, para convertirse en distribuidores de Amway. ¿Entiendes? Cuando entran en el sistema, porque tú los quieres, porque tú te preocupas por ellos. ¿Entiendes? Eres sensible a sus necesidades. ¿Eh? Pero yo soy sensible. Y les digo, sí, bueno, mira, aquí está el seminario, aquí está el eso de... No, no, bueno, fenómeno, es duro y para adelante, y tal y cual, he hecho, no sé cuánto, o sea qué. Y regreso y sigo para el próximo, con los que están más preparados, y no sé cuánto. Y puedo pedir auspicios nuevos por aquí, y tal. Y regreso aquí, después, oye, me mira el seminario, el OPE, no sé qué, y tal y cual. ¿Entiendes? Un día van, y después... ¿Me entiendes? Y esa es tu labor. Pero tú tienes que estar acá. ¿Entiendes? Con esto. 12%, 60%, 30%, y 30%. Entonces, si no tienes 30 suscripciones a las cintas que estás moviendo en tu organización, no pasa nada. ¿Eh? ¿A qué fin estás realmente? Y tú vas, sabes cuál es tu seguridad y cuál es tu rentabilidad. ¿Me explico? Entonces, familia, esta es la utilización de la tabla. Pues, arriba tú tendrás los auspiciados frontales que tienes. Al 12%, pues, obviamente, vas por 10 frontales. ¿Eh? Pues, después del tiempo que tienes, yo, obviamente, cuando esto se hizo, todavía no estaba el mini-quicksilver. ¿Me entiendes? Hoy, ¿cómo yo te ayudaría a plantear la rentabilidad de tu negocio? A través del mini-quicksilver. Cuando una persona entra, mi objetivo es el mini-quicksilver. ¿Eh? Ese es mi objetivo, que él se haga quicksilver. Yo lo voy a ayudar a que se haga quicksilver en el 90 días. ¿Eh? Entonces, pues, ¿cómo lo voy a ayudar a que se haga quicksilver en el 90 días? Eh, ayudándole a que se haga mini-quicksilver todos los meses. ¿Entiendes? Y, bueno, ahí, mi objetivo es que tú termines tu primer año, eh, cuando tú decidas entrar en este plan de acción, que no tiene que ser el primer año auspiciado, tú termines tu primer año, eh, con 20 a 25 frontales. ¿Cómo a mini-quicksilver mensual? Ese es mi objetivo, ¿entiendes? Con la persona, eh, que entra, ese es mi objetivo, ¿entiendes? Eh, con todo el que entra, hablarle del mini-quicksilver. ¿Eh? Pero es importante que tú manejes, pues, esta tabla. Siéntate, si no la entiendes bien, con tu distribuidor directo, para que te la explique. Pero aquí tú tienes bastante bien, ¿me entiendes? Es cómo, eh, tienes que, eh, tienes que, eh, obviamente, eh, manejar o verificar el progreso tuyo cuando estás solo, ¿entiendes? Ya tú sabes cuál es tu progreso, ¿me entiendes? Y marca de seminario a seminario. Fíjate, aquí, tú tienes en la otra que dice, desarrolla la profundidad en tríos, eh, ahí tú vas a tener los grupos A, B y C, eh, por qué profundidades estás en cada uno de los grupos, el número de personas en el último seminario. ¿Viste cómo te ayudan a marcarte tus objetivos de seminario a seminario? En el último seminario, el número de personas. ¿Cuál es el objetivo para el siguiente? Ahora, entre paréntesis, globalmente, por patas, ¿me entiendes? No que sean números de abstractos, no. ¿Qué es lo que tú tuviste en el último seminario? ¿Cuál es el crecimiento que esperas para el siguiente seminario? Por patas. ¿Cuál es la meta para el próximo seminario? Grupos de personas enseñando el plan más de 20 veces al mes, eh. Eh, tú tienes todo para ir llevando la trayectoria de tu negocio, ¿me entiendes? Tus objetivos, utiliza el patrón, eh, y después la docena diaria, ¿me entiendes? Lígetela bien, eh, para que hagas todos esos 12 puntos, ¿me entiendes? Eh, dos 12 puntos todos los días. Y aquí lo tienes todo en el patrón, señor. De verdad que, eh, el negocio sigue siendo hoy tan sencillo como lo fue al principio. ¿Entiendes? Ni más ni menos sencillo es igual de sencillo. ¿Entiendes? Eh, es simplemente estar al día, eh, en el desarrollo del negocio, eh, y hacer las cosas que hay que hacer. Pero lo fundamental, lo principal es, señores, sueña en grande. Visualiza tu sueño todo el tiempo, que tú eres el arquitecto de tu futuro. Construye las estructuras de tu futuro hoy visualizando, utilizando el sistema, utilizando la cinta, los seminarios, las convenciones, eh, comprometiéndote bien con el negocio. Señores, tú puedes estar de esmeralda el próximo año, independientemente del pin que tú tengas hoy. Tú puedes ser un esmeralda el próximo año, ¿entiendes? Eh, con todo el fundamento, todas las bases para llegar a diamante, eh, el año siguiente, eh. Señores, el negocio nunca ha estado mejor de como está ahora en España, eh. Tenemos a Amoy sirviendo como jamás ha servido, eh. Los productos en 24, 48 horas, cualquier lugar de España. Con toda la información al día, eh. Eh, tenemos, eh, todas las esponsorizaciones, el Amoy de Zaragoza, el Yate, todo lo necesario. Tenemos la ayuda externa, eh, de revistas como Éxito Sin Límite, donde, eh, nos están poniendo siempre al día y con más avales de todo lo que está sucediendo en el mundo de multinivel. Tenemos, pues, más catedráticos y personas de fuera apoyándonos y defendiéndonos y creando, eh, el, 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 la, la conciencia del multinivel, eh. Hoy más que nunca tenemos, eh, a través de la televisión, las compras por catálogo, las compras por televisión. Están haciendo que esta forma de comprar sea un hábito en la sociedad. ¿Te das cuenta? Cuando yo comencé hace ocho años, eh, cuando yo le decía a la gente, consumite desde tu casa. Dicen, estás loco, nosotros queremos ir a la tienda, eh. Esto es una locura, eso nada más que es en Gringolandia, esto aquí no va a existir, ¿me entiendes? Estamos en Europa, tú con tus ideas. Ni Europa ni nada, ahí lo tienes. Uno de cada cinco anuncios es la oferta de un producto en la televisión. Eso nos ayuda porque piden igual, ¿me entiendes? Son consumir la gente, ya se acostumbraba a ser consumidores pasivos desde su casa. ¿Me entiendes? Utilizando, ¿qué cosa? El mismo método, ¿te das cuenta? Eh, contra reembolso con tarjeta Visa, pero por televisión llega en, en veintiocho días y nosotros en veintiocho horas. ¿Te das cuenta? Una diferencia inmensa. Pero la gente se ha acostumbrado al hecho de consumir desde casa, utilizando la Visa, eh, utilizando pues el contra reembolso. Ya es normal, ¿me entiendes? No es nada del otro jueves, eh, está asumido por la sociedad, eh. Vemos como los grandes almacenes cada vez más se están yendo hacia las distribuciones alternativas. Yo le llamo distribuciones alternativas al multinivel, eh. Tienes otras distribuciones alternativas a la venta por catálogo, tienes otra distribución alternativa en la, en la venta por televisión. Porque son alternativas porque no van a través de los canales tradicionales. Pero el multinivel es el único sistema, señores, que te permite, eh, hacer de la distribución alternativa, eh, tu negocio. Porque te permite crear, eh, porque te permite crear, en la compra por catálogo, en la compra por televisión, continúa siendo el mismo consumidor que antes eras en la tienda. Lo que has cambiado solamente son tus hábitos de consumo, eh. Aquí te permite cambiar los hábitos de consumo y te permite construir un imperio alrededor de esa actividad, sin ningún tipo de infraestructura. Señores, el mundo camina a nuestro favor, ¿entiendes? Todos los acontecimientos que están sucediendo nos dan la razón, eh, estamos en la, estamos en el camino. Lo tenemos todo. Amwe, la tecnología, la circunstancia, el momento, el sistema. Señores, tu sueño es lo fundamental, lo que te va a propulsar. Así que sueñen grandes, eh, que eso es lo fundamental. Es el afán simplemente de, eh, de compartir. Yo lo mismo que quiero que ustedes sepan, que ustedes todos, independientemente de donde vengan, independientemente de quienes sean, pueden tener el futuro que ustedes os atreváis a soñar. Y os atreváis a diseñar. Y os atreváis a estructurar para ustedes. Ni más ni menos. No van a tener ni más ni menos que lo que todos ustedes decidan. Y ustedes tienen que entender que ustedes tienen dentro esa semilla. Eh, nosotros, pues, eh, cuando hablamos, y a veces, pues, eh, nos ponemos así muy... Es que nosotros lo hemos pasado nosotros mismos en nuestra propia carne, ¿entiendes? Eh, y lo hemos vivido todo lo que nosotros les hemos dicho en esa primera parte. Eh, o sea, nosotros no nacimos de diamantes, eh, no nacimos con ese estilo de vida, ni muchísimo menos. Eh, o sea, tú tienes que entender que hace nada más que ocho años, yo estaba conduciendo un camión, ganaba 500 pesetas la hora, estaba vestido de blanco, ¿entiendes? Con mis pinturas, las manos estaban, pero bueno, eran callos. ¿Eh? De agarrar las tanquetas de cinco galones, eh, que ese era mi gimnasio particular, eh, o sea, las tanquetas de cinco galones, ya las agarraba así, y al camión, con una mano, eh, al camión. Y de esa, pues, eh, oye, me movía entre 100 y 120 todos los días. ¿Mm? Más los otros galones de pintura sueltos, más tal, y de bajarlos al camión, a la ferretería, el tal y cual, y que se viraban, que si no sé qué, la pintura, el aguarrá, para quitarlo, o sea, todas las manos llenas de pintura, o sea, exactamente igual que a cualquiera de ustedes, ¿entiendes? ¿Eh? Y, pues, un día me presentaron el plan exactamente igual que a cualquiera de ustedes, y un día yo tuve las mismas dudas que tenéis vosotros, ¿entiendes? O sea, y todo eso que ustedes estáis, eh, están pasando, que todos hemos pasado, ¿entiendes? Lo hemos pasado todos, ¿eh? Entonces, es cuestión de, eh, de que tú entiendas que tú, lo que tú no puedes hacer, eh, jamás, eh, es evitar tus circunstancias. Tus circunstancias son tuyas, y son las que tú vives, hermano, ¿entiendes? Esas son tus circunstancias. Entonces, pues, eh, tú no puedes controlar lo que a ti te sucede. Esas son tus circunstancias. Eso es donde tú has nacido, eso es donde te has criado, Eso es, pues, eh, la relación que has tenido con tus padres, o lo que tus padres te han enseñado. Tus circunstancias son tus circunstancias, ¿eh? Tú no puedes evitar esas cosas que a ti te han sucedido, ¿entiendes? Lo que tú sí puedes determinar es la actitud que tú vas a tener hacia esas circunstancias, ¿entiendes? Y eso es lo que va a determinar tu triunfo o tu fracaso. ¿Entiendes? Tú puedes echarle la culpa al mundo de tu situación, pero por eso no se te va a arreglar la situación, ¿entiendes? O sea, vas al contrario, a obtener más de esa situación que tú odias, ¿entiendes? Porque el mundo es así. Tú atraes hacia ti todo lo que tú amas, ¿eh? O atraes hacia ti simplemente todo lo que realmente, realmente aborreces. ¿Sabes por qué? Porque es en las dos cosas que tú pasas la mayoría del tiempo pensando. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que te está ocupando el día entero? Esas dos cosas, ¿eh? Realmente lo que tú quieres, quieres, quieres lo que tú aborreces. Entonces, encárgate de pasarte el día pensando en aquello que quieres. ¿Entiendes? Y responsabilízate tú todo el tiempo. ¿Entiendes? O sea, yo puedo estar aquí mencionándote. Todos esos obstáculos por los cuales nosotros hemos pasado, que probablemente sean los mismos obstáculos que tú tienes que pasar. Más o menos grandes es inmaterial. Decides saltarlo, ¿eh? Y eso es lo fundamental. Que tú decidas saltar los tuyos. Pues yo te puedo contar los míos simple y llanamente, no para que veas lo bueno que yo soy, sino para que tú veas lo que puede hacer una persona cuando decide saltar sus obstáculos, que es lo mismo que vas a hacer tú cuando decidas saltar los tuyos. Ni más ni menos. ¿Eh? A nosotros nos ha pasado de todo. Cristina, pues, le ha comentado ahora, pues, la situación que tenemos, ¿eh? O sea, yo de verdad que cuando he hecho Londo Miro, o sea, estoy convencido de que este año va a ser el peor año que nosotros vamos a tener en nuestra vida, porque siempre va a ir mejorando. Nosotros hemos tomado esa decisión, ¿eh? Entonces, pues, hoy sí, hoy día, pues, tenemos, pues, esa casa que estamos construyendo a la medida, estamos construyendo, pues, o sea, con todo, ¿entiendes? Con todo lo que nosotros realmente queremos, ¿eh? Tenemos, pues, el avión, tenemos, pues, coches de lujo, viajamos extensivamente por el mundo entero, sin preocuparnos absolutamente si hay o no hay dinero, porque sabemos qué hay, ¿entiendes? O sea, todo eso ocurre hoy. Ahora, ¿qué ocurre, señores? Eso es, nosotros eso, como te digo, o sea, toda esa situación la visualizó. Hoy la tenemos en posesión, pero un día se visualizó. Un día, pues, hablábamos de tener esa situación. Y al principio eso nos ponía la carne de gallina. Y después, pues, se nos, eh, nos sentíamos más cómodos. Y más cómodos. Hasta que nos mirábamos y decíamos, pero sí es lógico, sí, claro que lo vamos a tener. Pero ya era acá tan normal, tan lógico, tan tal, que era imposible no tenerlo. Y sucedió. Y está sucediendo. Y continúa sucediendo. Y una vez que le agarramos el tranquillo, pues, ahora no paramos a hablar de las cosas que vamos a tener. ¿Entiendes? Pues, claro, o sea, es la misma fórmula. ¿Entiendes? Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Yo me maravillo cómo se repite una vez más. ¿Entiendes? Eh, pues no para. ¿Te das cuenta? Pero, hubo obstáculos, claro que sí. ¿Entiendes? Y muchos. Eh, o sea, que nosotros, yo recuerdo, pues, caerse en los grupos, la gente me habla y me dice, es que yo tenía un grupo al 9%, eh, y entonces, pues, se cayó. Digo, al 9, esa noche se nos han caído, yo recuerdo cuando al 15 se nos caía en grupo, al 18 se nos caía en grupo. Yo recuerdo que era un grupo en Córdoba, que es la ciudad donde yo tengo una deuda, ¿entiendes? Eh, donde, fíjeme, había un grupo, ¿cuánto llegaron esa gente? Como al 15%, ¿entiendes? A ver, iban como 50 personas al seminario, eh, y desaparecieron, ¿entiendes? Eh, pero ¿qué ocurre? Yo estaba enfocado en qué, en que estaban desapareciendo, no, porque yo tenía que dar mis sueños, eh. Ellos estaban enfocados en los que iban creciendo, automáticamente cuando ellos iban desapareciendo, iba creciendo Miguel. ¿Entiendes? Por otro lado. Y así sucesivamente, entonces, pues, ese creció, pero así, pues, desaparecieron, pues, un montón de, desaparecieron grupos. ¿Pero y qué? Ese es su problema, yo no puedo permitir que su problema se convierta en mi problema, porque si yo desaparezco con ellos, entonces yo me quedo con ellos en su lugar, y yo decidí que iba a estar en otro. Entonces, pues, no tengo otro remedio que moverme, ¿me entiendes? ¿Eh? Y entonces, pues, esa es la actitud, ya se cae en grupos, pues, que se caiga, ¿entiendes? Ese es su problema, yo que no me voy a caer, soy yo, ¿entiendes? Y pa'lante, y seguimos, ¿me entiendes? ¿Eh? Pues, eh, eh, y de aparecer en el, nosotros, pues, eh, no recuerdo en Cama Gran, pues, eh, eh, aparecimos, pues, eh, al 3% y después al 15%, y después como en un año, ¿entiendes? Para poder ir, para poder, y nada. A nosotros no nos importaba absolutamente nada, ¿entiendes? Lo importante que era, nuestro sueño, donde nosotros íbamos, eh, pues, eh, de no tener un duro, o sea, de no tener dinero, no, yo tenía un presupuesto, de tener un presupuesto para viajar, eh, de 12.000 pesetas. Entonces, pues, si yo vivía en Madrid, eh, yo siempre se salmé para viajar, son hoteles y todo, ¿me entiendes? Entonces, pues, eh, yo tenía hotel, yo me conocía todos los hoteles de carretera, eh, entonces, pues, eh, yo siempre, yo era conocido por, eh, por trasnochar, ¿entiendes? A mí, yo siempre decía a la gente que a mí me gustaba más trasnochar que madrugar, entonces yo me iba a dar un plan a algún lugar, eh, y simplemente, pues, yo me iba a Badajoz a dar un plan, y al otro día yo tenía que estar en Mala, y yo decía, no, yo voy a agarrar carretera. Obviamente yo no le podía decir dónde me voy a quedar, ¿entiendes? Porque yo me quedaba siempre en los hostales de carretera. Y yo pagaba 700 pesetas a la noche, yo quería un lugar para dormir. Y yo me acostaba en ese lugar, ¿entiendes? Me acostaba, me pagaba mis 700 pesetas, y al otro día, pues, seguía hasta Málaga, donde agarraba uno que tuviese ya ducha, ¿entiendes? Eh, para poderme duchar. Entonces, pues, eh, ahí, pues, eh, costaban 1.400 pelillas, ¿no? Y nada, es decir, esa era nuestra vida, constantemente. Comer en ningún lugar, ¿entiendes? Y Cristina, para el viaje de ida, de salida de Madrid, el viaje de salida de Madrid, me preparaba siempre mi arroz frito, ¿me acuerdo? Mi arroz frito, con unos cacharritos así de arroz chino de estos, unos cacharritos de plástico. Y yo me paraba, comerme mi arrocito, ¿me entiendes? Eh, en los lugares, y agarraba mis botellas de agua y tal. Pero cuando si eso se acababa, que ya se acababa, me agarraba por el camino, eso de pararme en bares, eso de pedir un bocata, eso, esos eran lujos que yo no me podía permitir, ¿entiendes? ¿Eh? Entonces, pues, ¿qué hacía entonces? Pues, viense encima para ver un prica, ¿entiendes? Eh, y entonces, pues, ahí agarraba una, una eso de pan, la abría a la mitad, que lo compraba, ¿entiendes? Yo lo que no podía permitirme, el comprar una Coca-Cola en un bar que costaba 100 pesetas, ¿eh? Ah, y en vez de comprar, si yo sabía que en el prica, ahí en el prica costaban a 30 pesetas, ¿entiendes? Entonces, pues, yo no podía, ¿entiendes? O sea, moralmente, yo no podía hacer eso. Entonces, pues, yo agarraba y me compraba mi caja de agua, que costaba, pues, la caja entera de 4 o 5 litros, que costaba 240 pelas, ¿entiendes? Y me agarraba mi caja de agua, me agarraba mi pan, la abría a la mitad, así, bien grande, ¿entiendes? Y ahí compraba chorizo, el más baratito, mortadela, o algo de eso, con el queso, el más tal, y llenaba un bocata, si lo partía en 4, y traía mi papel de aluminio, lo envolvía, y tenía mis bocatas. Oye, las veces que yo me paraba en el mirador, así, de, de Algeciras, ¿entiendes? Mirando a África, comiéndome mi bocata, y el tío del bar mirándome, diciendo, tendrás morro, ¿entiendes? Y no le compraba nada, ni la Coca-Cola. Me sentaba ahí, mirando y comiendo, ¿me entiendes? O sea, yo sabía dónde iba, a mí eso no me preocupaba en lo más mínimo. Pero, ¿qué cosa? ¿Qué ocurre? ¿Eso son mis obstáculos? Esos eran los míos, ¿entiendes? Esos eran los míos. Tú tienes que, tú no tienes que hacer eso, pues, fenómeno tendrás que hacer otra cosa. Pero lo importante es que cuando tú estás enfocado en tu sueño, los obstáculos no son obstáculos, son diversiones. ¿Entiendes? Yo me divertía, porque pasaba, yo estaba un día más cerca de mis sueños. ¿Entiendes? Y eso era lo que había que pasar. Yo recuerdo, pues, justo cuando ya empezó la cosa a subir, yo tuve un accidente, tuve un siniestro total, me salí de la carretera, se acabó el coche. ¿Entiendes? Aquello, tenía el coche 15 días y 5 mil kilómetros. Entonces, pues decía, no puede ser. O sea, no puede ser que ahora me pase esto. ¿Entiendes? Yo rompí la mano derecha, aquí, la parte de esta, hubo que ponerme una escayola. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Pues escribir con la izquierda. Pues había que escribir con la izquierda, ¿entiendes? Entonces había que dar planes con la izquierda. No pasa nada, se daban planes con la izquierda. O sea, a Emilio, no salió tan mal, a Emilio Montaraz, yo recuerdo darle el plan con la izquierda. ¿Entiendes? O sea, no salió mal, ¿entiendes? El asunto. Y nada, y se dio el plan con la izquierda, y no pasaba absolutamente nada, ¿entiendes? Ahora, ¿qué ocurre? Que obviamente no tenía coche. Al no tener coche, pues que había que hacer todos esos viajes con sus carpetas, con sus kits, con sus cintas de, con sus cintas six-pack y la pizarra en el tren. Y con la escayola, pues había que hacerlo. ¿Entiendes? Y se subía uno en el tren, y se iba a Santander, y se iba uno donde quiera, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque había que hacerlo. ¿Entiendes? Había que hacerlo. Por ejemplo, yo recuerdo de pasar entonces por Córdoba, agarraba mi autobús a Córdoba, ¿entiendes? Por la mañana, llegaba a Córdoba como a las tres o las cuatro de la tarde. Pues llegaba allí, estaba mi plan por la noche, y me dejaban en la estación de trenes como a la una de la mañana. Pues entonces ahí pasaba, como a las cuatro pasaba el tren Andalucía, porque tenía que seguir para abajo. Y yo recuerdo una noche así de desesperación, de desesperación. Cuando yo llevaba con mi pizarra, llevaba mis carpetas, llevaba mis cosas, y me tiro a dormir así en la andenga, es para que llegue el tren. Entonces en el apurillo, porque llega el tren, yo estaba dormido, yo ni sentía el tren. Me subo para el vagón, llego y digo, ¡ah! Y estaba contentísimo, pero que no sabía, era que el tren, una parte del tren iba para Huelva, y la otra para el puerto de Santa María. Y en Sevilla, pues se dividía el tren. Y yo iba para el puerto, para ahorrarme la noche de hotel, para no pagarla. Entonces pues yo tenía problema llegar como a las doce el día al puerto. Yo me quedé dormido, y cuando vengo a él, llego a las doce el día para Huelva. ¿Viendes? Ese día de verdad que por poco me rajo. Yo cuestioné sinceramente todo lo que yo hacía, decía, ¡no es posible! Entonces pues hubo que agarrar otro tren para Sevilla. Entonces acuérdate, la mano escayolada, la pizarra, las carpetas, el todo. Entonces pues, cámbiate en la estación esta, la plaza de armas de Sevilla, donde ahora pues hay hoteles y ya no tienen que ver con aquello. De ahí para el puerto. Llegar listo para dar la reunión. Y se hacían las cosas, ¿me entiendes? Cuando el sueño es grande, pues los obstáculos no existen, ¿me entiendes? Y cuando se acababan las doce mil pelillas al mes que había para los hoteles, se dormía en el coche, ¿me entiendes? Y no pasaba nada, ¿me entiendes? Se dormía en el coche. Y cuando era verano, pues se dormía en las estaciones estas de, ¿me entiendes? Se dormía en las estaciones, yo siempre dormía en las estaciones de gasolina. Y por la mañana llegabas, veías siempre donde había un baño decente para poderte lavar por la mañana y estas cosas. Y te lavabas por la mañana cuando era verano que había estos de los marroquíes que vienen hacia abajo, ¿me entiendes? Como ellos son medio, como son morenos, ¿me entiendes? Entonces pues yo parecía un marroquí más. Entonces yo recuerdo pues el tío de la solinera, pues hablarme en castellano y ponerme a parir, ¿me entiendes? Creyendo que era un marroquí y entonces pues, oye, decía que era un guarro, no sé qué. Y yo así, no entiendo, yo no entiendo nada, yo luchándome ahí, ¿me entiendes? Y entonces claro, los marroquíes que estaban al lado, que si no entendían, me miraban y me hablaban en árabe creyendo que yo era marroquí también. Y ahí salía yo, ¿me entiendes? No pasa nada, ¿me entiendes? No pasa absolutamente nada. Eran obstáculos que habían que pasar. Pues oye, me se pasaban, ¿me entiendes? Y así eran dos y tres días, ¿eh? Dos y tres días en el mismo coche, en la red, y no pasaba nada. Claro, obviamente era la lavado de aquí, lavado de tal y cual, pero de duchado nada. ¿Me entiendes? Y había que meterle perfume al tema y nada y... ¿Me entiendes? Eh, había que hacer lo que había que hacer, ¿me entiendes? ¿Eh? Algunos de ustedes no tendréis que pasar por eso. Pues fenómeno. ¿O qué ocurre? Que el obstáculo es un obstáculo nada más, pero cuando tú tomas la decisión de saltarlo, ya no es obstáculo. ¿Me entiendes? Porque tú vas a decidir saltarlo. Entonces el tuyo es el tuyo. ¿Me entiendes? El mío es el mío. Nada más que te estoy diciendo como yo salté el mío. ¿Me entiendes? El mío no es ni más grande ni más pequeño que el tuyo. Es uno que yo tuve que saltar y es el mío. Tendrás que saltar el tuyo. ¿Me entiendes? Y así, pues, de esas te puedo contar cuantas quieres. ¿Me entiendes? Las que quieras. ¿Me entiendes? Las que quieras. Entonces, pues, de ahí a ir por el... Recuerdo un día que estaba yo en Cáceres, ¿me entiendes? Ya con mi otro coche. Y entonces, pues, cargado de cintas. Entonces, pues, ese era el tiempo en que tú no podías dejar un coche en la calle. ¿Me entiendes? Ahora, pues, te roban menos. Yo no sé si te das cuenta que te roban menos. No sé si es porque ahora los coches que yo tengo los roban. ¿Me entiendes? Porque tienen más seguridad, tienen más... Entonces, pues, mi Alfa Romeo yo no me podía permitir ponerle la alarma. ¿No? Entonces, yo recuerdo en Cáceres, como a las once de la mañana, estaba en el hostal no sé cuánto, y llega la policía. El señor Costa. Me tocan en la puerta a la policía, a la municipal. Digo, Dios mío, ¿qué he hecho? Yo, de verdad, que... ¿Me entiendes? Si me quedan como a las once de la mañana, yo me había acostado como a las cuatro y medio a las cinco. Yo lo miro así y digo, ¿qué pasó? Dice, ¿es usted el dueño de la Alfa Romeo? Tal y tal y tal. Sí. Dice, bueno, baje con nosotros. Oye, me habían roto el cristal. Me habían robado todas las cintas. Todas las carpetas. Y uno decía, Dios mío... Todas las carpetas. Yo tenía... Yo siempre viajaba con doce, trece carpetas. Me habían robado todas las carpetas. Entonces decía, ¿pero qué van a hacer con esas carpetas? Entonces, pues, en la calle, que una calle así que bajaba, estaban todas las cintas así. No todas, pero un montón de cintas así por toda la calle. Entonces, yo recogiendo cintas. Ya estaban aplastados por los coches que pasaban. Y no sé cuándo. Decían, no. ¿Entiendes? Eran obstáculos que había que pasar. ¿Entiendes? Y se pasaron. Y de alguna forma, pues, salió el sol. Y hubo que, óyeme. Obviamente, pues, yo le dije, amo. Y óyeme, para que me reembolsen las carpetas. No sé cuánto. Y tal y cual. Me mandaron a la fregada. ¿Me entiendes? Me dijeron que no. Que no me robían nada. Y eran como diez o doce carpetas. De un dinero que no teníamos. ¿Y dónde salió? Qué sé yo de dónde salió. ¿Entiendes? Yo ahora no te puedo decir de dónde salió en específico para eso. Pero yo sabía qué salía. Pues nosotros cada centavo. Cada peseta lo poníamos en el negocio. Cada peseta. Cada una. ¿Entiendes? Nosotros éramos esmeraldas. ¿Eh? Y nosotros vivíamos en un chalé, ya un poco más, qué sé yo. ¿Eh? Y nosotros lo único que teníamos era nuestra habitación para nosotros. El resto eran cajas. Ahí nació Iberoné. Ahí nació, pues, todo. Imagínate el almacén de Iberoné en el cuarto estar. La gente trabajando. El otro no sé cuándo. El otro haciendo la cinta. El otro pidiendo amo. Y el otro no sé cuánto. ¿Entiendes? Y nuestra habitación era el único lugar. Cristina lloraba. Y me decía, algún lugar para nosotros no existía. Ahí nació Keith. ¿Entiendes? Y estaba metido en la habitación también. ¿Entiendes? Él jugaba entre las cajas. ¿Entiendes? Y no pasaba nada. Ni un duro salía para otra cosa que no fuera para reinvertirlo en el negocio. ¿Entiendes? ¿Y qué? Pues no pasa nada. Son cosas que nosotros tuvimos que hacer. Tú estás dispuesto a hacerlo. Ese es tu bronca. ¿Me entiendes? Ese es tu problema. ¿Eh? Nosotros estamos dispuestos a hacer lo que fuera necesario. Entonces, si tú estás dispuesto a hacer lo que sea necesario, saltarás tus obstáculos. Si no, pues tus obstáculos te comerán. ¿Entiendes? Pero acuérdate que eres tú el responsable. Lo único que nosotros podemos hacer es inspirarte. ¿Entiendes? Es inspirarte que si nosotros lo hemos hecho, tú también lo puedes hacer. Independientemente de donde tú vengas. ¿Eh? Independientemente de los obstáculos que tú tengas. Me da igual cuáles son. ¿Entiendes? ¿Eh? Pero ¿qué me inspiraba a mí? Que todos los hombres de éxito, cuando yo leía los libros, habían tenido obstáculos. ¿Eh? No semejantes a los míos. Los de ellos. ¿Me entiendes? Pero todos habían decidido, antes de que surgiera el obstáculo, que cualquiera que fuese ese obstáculo, ellos lo iban a asaltar. Y acá, pues oye, ellos decidieron los suyos. ¿Entiendes? Léete la biografía de los hombres de éxito. Hay un libro que se llama Los hombres más ricos del mundo. Léetelo para que tú veas. ¿Quién lo tuvo fácil? Nadie. Todos estuvieron en encrucijada. Todos estuvieron a punto de perder las cosas. Todos estuvieron a punto de tirar la toalla. Todos. ¿Me entiendes? ¿Eh? Y después siempre salía el sol. Siempre salía el sol. ¿Me entiendes? Y siempre te quedaba, pues, el eso de que tú ibas a triunfar. Y eso es lo que te ocurre dentro de este negocio. ¿Te das cuenta? ¿Eh? Entonces, pues, la decisión es tuya. ¿Eh? La decisión es tuya. ¿Me entiendes? Todas esas cosas nos pasaron y multiplícalas. ¿Me entiendes? Y multiplícalas cuando nos decomisaron del coche. Y yo decía, pero ¿por qué a mí? ¿Eh? Yo tratando de contactar un policía. ¿Me entiendes? Un guardia civil que nos para. Contactarle en frío para enseñarle al otro que venía conmigo cómo contactar. ¿Me entiendes? Entonces, no solo no contactamos, sino que nos quitaron el coche. ¿Me entiendes? Nos decomisaron el coche. Entonces, imagina nosotros en Cáceres también, porque a mí se me ha pasado las dos cosas. Me ha pasado en Extremadura. Me quitan el coche. Entonces, ahora sin coche. ¿Eh? Y así. Entonces, Cristina, pues, se tuvo que agarrar, ir a buscar el coche y lo sacó por la frontera. Le dijeron, ese coche no puede entrar a España otra vez. Pues, por esa frontera no entró. Entró por la siguiente. ¿Me entiendes? Y nada. Y seguimos con el coche adentro. ¿Me entiendes? Estábamos aquí, pues, yo no me había hecho español todavía. Cristina era norteamericana. Ninguno de los dos teníamos permiso de trabajo. Ninguno de los dos teníamos. Yo estaba ilegal en el país. Estuve nueve meses ilegal en el país. No, 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 no. ¿Me entiendes? Esos eran mis obstáculos. ¿Me entiendes? Los tuyos serán otros. Pero óyeme, alegría, familia. Alegría. ¿Eh? Porque tus obstáculos son los tuyos. Tú tienes que decidir y saltarlo. El estilo de vida está ahí. ¿Me entiendes? El estilo de vida está ahí. ¿Eh? Recuerda que el dinero no es más que un indicador del servicio que tú le vas a dar a la sociedad. ¿Me entiendes? ¿Eh? Tienes un vehículo en las manos que fuera de serie. Te puede simplemente, señor, dar todo lo que tú le has pedido siempre a la vida. Ahora, ¿qué es lo que tú le pides? Si le pides penuria, te las dará. ¿Seguro? ¿Me entiendes? ¿Eh? Le pides penuria, te las dará. Ahora, si tú te atreves a soñar, te atreves a visualizar tu sueño, te atreves a comprometerte, a saltar todos sus obstáculos, pero te atreves que te atreves, ¿me entiendes? Más tarde o más temprano, ¿me entiendes? No sé, más tarde o más temprano, pues tú entrarás en el camino del éxito y empezarás a recorrer todos los tramos que hagan falta y te encontrarás con todas esas cosas que tú te atreviste a soñar. ¿Te das cuenta? Te las encontrarás porque, señores, esto es una ley y las leyes del universo, ¿eh? O sea, es como, una de ellas es la gravedad, tú le tiras y se caen, todos se caen, ¿me entiendes? O sea, si tú te tiras del quinto piso sabiendo, ¿eh? Desconociendo la ley de la gravedad, vas para abajo igual, ¿me entiendes? Y esta ley, ¿me entiendes? Las leyes universales del éxito son leyes que funcionan, ¿me entiendes? Pero tú tienes que atreverte, ¿eh? Tienes que atreverte, tienes que arriesgar, ¿me entiendes? Tienes que arriesgar, pero entonces ahora qué cosa arriesgas, ¿me entiendes? ¿Eh? Pues óyeme, eso el que dirán lo tienes que arriesgar, tienes que ponerte en situación de perder, ¿me entiendes? En situación de ser criticado, en situación, todas esas situaciones te tienes que poner. Yo recuerdo cuando yo tuve ese accidente, que yo le dije a Cristina, le prohibí terminantemente decírselo a la familia, ¿me entiendes? Ellos nueve meses después se enteraron de que yo me había roto, me había tenido un accidente, ¿por qué? ¿Eh? Y después se ofendieron. ¿No? Aquí ya, con dos meses, y antes que nazca el crío, que a veces sientas cabeza, a veces no sé cuánto. ¿Yo necesitaba ese agravio? ¡No! Entonces, olvídese de decírselo a nadie, ¿entiendes? ¿Eh? Y nosotros pues seguimos para adelante a sí mismos, ¿eh? Entonces, ¿ahora qué, cuál es la situación? Hombre, todo el mundo ahora lo ve obvio. Todos esos que criticaron, ¿entiendes? Hoy día, pues, nos miran, y cuando nosotros no estamos, se dicen entre ellos, nosotros sabía que ellos iban a triunfar. Ellos lo sabían todo. Yo siempre les digo, coño, si tan seguro estaba, ¿por qué no me lo dijiste ni una vez? ¿Eh? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Eh? Una sola vez, aunque sea, una vez, por equivocación, aunque sea, nos hubiese dicho, bueno, pero yo sé que ustedes van a triunfar, nunca me lo dijiste ni una vez, ¿entiendes? Cuando se le ven los testículos al niño, todo el mundo dice que el niño es macho, pero hay que atreverse a decirlo antes, ¿entiendes? Entonces, pues, óyeme, dímelo antes, ¿eh? Nadie se atrevió, ahora era obvio, ¿me entiendes? Te miran así, ¿eh? Y te dicen, es que yo le veía algo diferente. Coño, pero ¿por qué no me lo dijiste? ¿Eh? ¿Ahora qué es lo que están haciendo? Simplemente justificando su fracaso. ¿Entiendes? Ellos tienen que ver algo diferente en mí. Claro, porque ellos conocen mi historia, ellos conocen que no me lo regaló nadie, ¿me entiendes? Entonces, como ellos conocen que no me lo regaló nadie, obviamente, pues, tiene que existir algo diferente que ellos no tienen, algo sobrenatural que ellos no pueden descifrar. ¿Entiendes? Porque claro, si ellos admiten que somos iguales, entonces ellos son unos fracasados. ¿No? Entonces, claro, yo tengo que, entonces, ahí es el error. El otro día yo se lo decía a uno, ¿me entiendes? Le digo, no me endioses, hermano, que todavía me lo creo. Yo soy igual que tú, lo que me atreví, tú no. ¿Qué historia la tuya? Yo me atreví y tú no. Entonces, yo tengo derecho a cosechar. Tú no. Tú tienes que seguir ahí en la penuria. ¿Entiendes? Pues, no te atreviste. ¿Entiendes? Sí, es sencillo. ¿Me entiendes? Pero eso es lo que va a ocurrir en tu vida, en el futuro. Vas a empezar a tener esas situaciones en tu vida y ya te vas a alejar tanto del paquete que entonces van ellos a cerrar otra vez su fuerza y van a aceptar que tú te has escapado del paquete porque eres diferente, ¿entiendes? Pero tú hoy sabes que no eres diferente. Tú hoy sabes que estás pasando por los mismos obstáculos que esos que te dijeron que no. ¿Entiendes? Pero por lo menos, señores, tú tienes la opción. ¿Entiendes? Tienes la opción de que algún día tú puedes alcanzar esas cosas. ¿Entiendes? Que algún día pueden ser tuyas. ¿Entiendes? Y eso es la felicidad. ¿Entiendes? Ese sentimiento de que algún día puede ser tuyo. Ese sentimiento de que algún día de soñar, de poder soñar, de poder sentirlo. ¿Entiendes? Y decir esto puede que sea mío un día. Ya eso es la felicidad. ¿Entiendes? Entonces, pues tú tienes opción a que eso se convierta en realidad porque tienes este vehículo. Ellos no. ¿Entiendes? Entonces, por eso lo niegan. Se niegan ellos mismos la posibilidad. Así que, señores, la verdad que estás en el lugar adecuado, en el momento adecuado, simplemente sueña en grande y elimina los obstáculos que todos son mentales. ¿Entiendes? Toma la decisión de saltarlos todos y cada uno de ellos. ¿Entiendes? Saltarlos todos y cada uno de ellos porque tú puedes. ¿Entiendes? Lo único que yo quiero que tú sepas esta noche es que tú puedes. Ponte un espejo. Pírate en el espejo cuando llegues a casa y mírate como lo que eres, un gran ganador. Alguien que puede elevarse por encima de cualquiera de los obstáculos que salgan. ¿Entiendes? Y poder obtener en la vida todo aquello que tú te atrevas a estructurar. Atrévete a soñar, en grandes señores, que la vida es preciosa. La vida es linda. Atrévete a vivirla con todo su potencial, a toda plenitud. Y encontrarás una gran satisfacción. Así que nos vemos en el seminario del mes próximo, en la convención y en las playas del mundo. Gracias. Gracias. Gracias.